¿Para que lo hago bien? ¿Qué? ¿Para rato? No, pues... No, no, palabra prohibida hoy. Ha venido hoy a pasarlo súper bien. Aquí Internetos. Georgia y David Suárez. Georgia y David Suárez. Georgia y David Suárez. No hay problema. Buscamos... Habéis robado a unos chinos. Efectivamente. Las rendijas están exploradas. Todo está pillado. A ver, al final... Oye, ¿de quiénes son estas gafas? ¿De quiénes son las gafas? Hay unas gafas aquí desde el principio. A ver, póntelas. Póntelas, póntelas. Te quedan bien. El maestro, ¿eh? Oh, yo quiero. Vamos a parar todos. A ver de quiénes son. H218. Georgia. ¡Uh! Te quedan guay. Qué interesante soy de repente. Oye, son las más favorecedoras. Luego soy el mismo anormal, pero... Joder, disimulas. Yo sé quién es. Que, por cierto, overcammy.com hay un spin-off de un primo de David... No, de Vincent. Póntelas otra vez. De Vincent Fins, pero facha. Claro. Sería un poco esto, ¿eh? Claro, claro, claro. Outfit comunión, cabeza de Vincent... Sí, sería un poco este rollo, ¿eh? Sí, sí. A ver, a ver yo. Tú llevas el bigotillo, facha. Es que el bigote es padre de la transición. Darío Transición. No, no, gafas cuadradas no te quedan bien. No me quedan, claro, pero yo en la cabeza ya le tengo un Minecraft. Eres el CM de un espadachín, Sí, mira, mira, así. Es un profesor de historia. Mira, mira, fíjate. Fíjate qué padre. Estás echando papada, cabrón, ¿eh? ¡Oh, padre total! Hay que cuidar. Te falta el chaleco ese de mil bolsillos. No, no, peso menos. Ah, bueno, ahora cuento una cosa de salud, pero es bonito. Te falta el chaleco multiherramientas ese. ¿Ya no te va a dar un ictus? Yo bibliotecaria judía always. Bibliotecaria judía. O un, dos, tres. Un, dos, tres, flow. Un, dos, tres, flow. Las, las, ¿cómo se llaman? Las súper tacañonas estas. Las de un, dos, tres. Sí, no, de la tequete, tequete. La que parece mejor persona. Sí, eres la mala de una de James Bond. Cuando en James Bond dijeron vamos a meter tías haciendo de malas, eres es nadie. Un rollo, si eres la secretaria, sí, sí. El mejor cheto. La verdad. ¿Yo? Sí, 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 te quedan muy bien a ti, ¿eh? Son para ti. Son para mí. Muchas gracias. Son de alguien. No están graduadas tampoco, ¿eh? No, no, son gafas de, ¿cómo se llama esta? Morgadean. De Morgadean. ¿Cómo se llama esta que le ha durado un programa un día? ¡Pobrecita! A ver, quítate un segundo, quítate un segundo la gorra. Ponte, ponte el perro, tú usátelo. Es que claro, ahora lo que hacemos. Es más judío que nunca, ¿eh? Sí, sí. Pero judío, judío no judío, clásico judío. Heber Caragüita. Como decías tu bibliotecaria judía. Hola. ¿Judío de Willensburg? Sí, de Venid a mi joyería. De Nueva York, a la gente de mi botazo ahora. Venid a mi joyería después del programa. Las cosas como a Zabachi. Sí, un buen desarrollo. Coleguita de Seth Rogen. Sí. Judío Prime. Judío Prime. Judío Prime. O sea, sí, o sea, quiere decir... Es Borat, dice por ahí, ¿eh? También un poquito. No llevaba gafas, pero da igual. ¿Pero en serio de quién son? No lo sé. Son de Casio. Sí, toma, Casio. ¡Ah, Casio, ponte las! Casio, Casio, ¿verdad? No sé, cuidado que son gafas, hombre, que no están hechas de goma, Pero no están hechas tampoco de cosas buenas. No, 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 no. Las caras no se ven. Greyhounders. A ver. ¿Dónde las? Cuidado. ¿Vas con un micro de mano hoy? Oye, el juego queda unas gafas, ¿eh? Tampoco te... Sí, sí, lo estáis sacando. Ya está, ¿eh? Habríais exprimido al máximo unas gafas. ¡Eh! ¡Pero bueno! Oye, te quedan muy bien. El amigo Hacker, ¿eh? El Hacker, man. El que estaba... sus mierdas. Estás muy guapo, ¿eh? Te quedan muy bien, Casio. Pues veo fatal y no llevo gafas. En verdad es una cosa... Cuidado. El pelo, córtatelo un poco, ¿vale? Igual es más eso. Ponte un poco de lado. Ya no es mullet, ¿eh? Estás para esterpear rápido. Ya está tirando a Mapache, a Zaringuella, que aquí aparcó, que ha pillado un Airbnb. Los jóvenes castores. Oye. Bueno, chicos. Hay un regalo. Vamos a abrir cosas. Vale. Sí. Sí. Para hacer la promo y todo esto. Perdón, perdón. Que lo traiga una persona que quiera hacer... ¿Cómo se llama este verbo? Tufting. Tufting. Un aplauso para los chavales de... Dobla Rax. Dobla Rax. Dobla Rax. ¿Qué hacen alfombras? Si han hecho una cosa... Nos han hecho una alfombra. Vamos a abrirlo. ¿Tú qué? ¿De estas personas que hablan lentito los regalos? Sí, pero con esto no se va a poder. Con esto no se puede. Es que es una alfombra. No se puede. Voy a abrir lentito este regalo. No vaya a ser que me quiera quedar el papel. No sé. Yo lo hago así como por respeto. En Japón no lo abren delante de ti. Pues yo lo abro bien. Hay gente que emociona a Tiparraco. Venga, va. Métela. Rasga. ¡Abre la mierda! Aquí hay otro dentro. Es una bomba sucia de Tiparraco. ¡Ojo, eh! Hay un mensaje. Pon música de leer. Pon música de leer. Y trae las gafas. Pablo. Se nota que no tenéis música de leer, ¿eh? O sea, se nota que hay música de leer, ¿eh? Hay un montón. Me han preparado para esta música. Hay un montón. No he contemplado. Relaxen. Dale. Sí, claro, claro. Sí, esto funciona así. ¡Buenas! ¡Uy! Había un problema. Ha habido una cerveza que se cayó. ¡Bam! ¡Buenas! Chavalitos y chavalita. Os dejo un regalito de mi nueva marca que he empezado hace unos meses. Son alfombras personalizadas hechas totalmente a mano. Como agradecimiento por todos estos buenos momentos de entretenimiento que nos dais. Además, igual hasta os puede servir para decorar el plato. Ah, perro. Por si os interesa, arroba dobra.racks. En Instagram y en TikTok tenéis el proceso de cómo se hizo vuestra alfombra en los últimos vídeos. Qué bonito, ¿no? El QR os lleva a directo. No lo voy a enseñar. Saludos, perros. Y si algún día necesitáis alfombras para la store, ya sabéis. Postdata. La parte amarilla es postforestante. Creo que lo has escrito mal, pero bueno. Así que si le dais con la linterna UV, ¿de qué es la linterna UV? La de Bersemen. UV, ah, Nintendo, Vision Siemen, pasan cositos. Casi tan guapo como bajarse al spa con Benji. Iván. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Vamos a abrirla. En Instagram tenéis el vídeo del proceso y es súper guay y apaga la luz y se ve como brilla. Es verdad. Y tiene cosas guapas. Ah, mira, lo tiene ahí Casio, ponlo ahí mientras sabes. Qué bonito, ¿no? Mira, mira, mira. Sí, ¿eh? Pues con estante. Estoy viendo el comentario que has dejado tú, tío. y te estoy poniendo la cosa, ¿eh? Una cosa. ¡Ole, maquinón! Llego a verlo, hace tres días. Llega a ser hace dos con el momento... ¡Qué bonita! Y abajo una de Gengar, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, claro, que tú luego recortas el... ¡Ah, hombre! ¡Qué chula, ¿eh? Le pego una imprimación, ¿no? Tal, por aquí. Claro, la parte de atrás. Y ahora déjame decir una cosa que quiero... Pero se ha hecho una alfombrilla, lo sabéis, ¿no? Claro, claro. Es para adelantar el estudio, para ponerla aquí. Sabe que el estudio tampoco es muy grande. Claro, claro, claro. Está bien, o sea... Un puto tapiz. ¡Mira, mira, mira! ¡Hala! ¡Ah! ¡La linterna! ¡Oh, que viene con linterna adentro! ¡Misión semen! Apaga las luces. Sí, pero pásala por todo el estudio. Viene con el huevo. Viene con el... Pásala por la cara de Yori. Bueno, hay broma. Habrá semen mío. ¿No se puede apagar las luces? ¿Cómo? Claro. A la regleta puedes ahí... A ver con esta. Bueno, sí. Sirve. Claro. Vamos a ver. ¡Qué guapa! Ahí está. Si me lo hubiese llevado yo al evento... Mira, ¿eh? Así que te has corrido en la Y, ¿eh, cabrón? Ahí está, ahí está. ¡Qué guay! ¡Dobla Rags! Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Iván. A colación de esto, quiero decir una cosa que dije el otro día. Que en uno de mis ranteos varios, dije... ¡Uy! La gente que se dedica al arte son porque sus padres son ricos, ¿sabes? Sí. Dije un ranteo así. ¿Qué pasa? Que tengo muchísimos amigos artistas y se me han enfadado unos pocos. Es que... Unos pocos. Has escupido para arriba. Claro. Es que no especificaste esa... Claro, no especificé. Yo me he dedicado al arte y... Obviamente. A ver, es un tema muy amplio y una generalización muy fea. Pero yo me refería más que nada a lo difícil que es dedicarse al arte. Pero igual que es difícil dedicarse a ser youtuber o streamer, ¿sabes? Si de cero empiezas a dedicarte a ello, cuando empiezas a pintar ya te dedicas a ello y vives de ello, es que tenías dinero previo. Ah, claro. La historia, a ver... Pasó que alguien en el chat dijo, literalmente Mr. Piro. Entonces dije yo, claro, Mr. Piro. Y claro, me ha llamado Mr. Piro y dice, tío, cabrón, que mi madre es ATS. ¿Sabes? Claro, de aquí quiero pedirle disculpas a Piro. Te honra. Que, joder, es mi colega y no quiero que se le tache de una cosa que no es. Y lleva muchos años currando y no es plan. No es plan. No es plan. Y nada, hay un saludo para Sabe, Gokuda y toda esta gente. Así que, un saludo para Avide, para Pantona, para Colo Pantona, sí, para todos. Para todos tus amigos tienen nombre de animes. Claro, para todos mis colegas con los que suelo salir siempre y que les falta respeto. Y una cosa que me ha dicho Piro y quería recalcar con esto de la alfombra. Y es que, joder, que no digas eso, que solo te puedes dedicar al arte si tus padres son ricos. Porque es verdad que si alguien está empezando a hacer un tipo de arte o alguna historia, le dices eso y ese mensaje le cala, pues sé que no se dedique a ello. Y este tío que ha hecho alfombra, que fíjate tú, que lo mismo encuentra su camino por ahí. Y pues, que chavalito, que no, que, soy un puto borracho, que no me toméis en cuenta nada de lo que le digo aquí. ¡Nada! O sea, así que, que hay un besito para Piro y para toda esta gente. Ya está. Dicen, mira Hitler y cómo acabó. Sí, eh. Solo digo, digo una cosa. Quinto rostriaco. Digo una cosa. Y a ver si ustedes, y ahora ya hablaron ustedes, cosas de la actualidad. Pero, si eres artista, si eres rico de cuna, no lo tienes todo hecho, pero te vas al descanso con tres ceros. Ya te digo. Claro, claro. Pero que tampoco tiene la culpa de alguien rico de ser rico. No, por supuesto. Pero, hombre, que le jodan un poco. No, hombre, no. No te lo reamos. Hombre, claro. Lo que gana, pues es como los cómicos. El bolo subido a un palé en una heladería, a lo mejor te lo saltas. Claro, claro. Te cansa. Y pues, no, ahora me curro más la... Bueno, vete a Jaén. El bolo de dónde están los tíos, te lo saltas. Vete a actuar a un codere. No sale a un codere, claro. No te haces, no te haces centros comerciales con casinos, que a mí me ha tocado hacérmelos algunas cuantas veces. ¿Tú sigues, tienes ahora en Madrid ahora? Sí, en el Teatro Soho, creo que el 1 de abril. Pero he venido a verme a mí el 3 de mar de Nueva York. Soho es en Plaza España. Sí. Han montado un teatro que está como en un segundo piso. Está guapo, lo he visto. Está muy chulo. Ya llevamos unas cuantas cosillas. Bueno, ¿qué coño? Se ha hecho una competición de Jenga en ese... Sí, he hecho como... Ibai ha hecho el boxeo, Jordi White en la MMA, y yo he cogido el Jenga. ¿No viste la final? Jenga Royale. No, no, no. Construyeron un Jenga gigante. ¿Qué dices? Pon esto. Jenga Royale. Jenga Royale en YouTube. Está además la final ahí. Sí, sí. Han venido ahí Jenner Rand, ha venido Mary Soldier, ha venido bastante peña, y la final la hicimos ahí con público. Estuvo chulo, tío. Qué guapo. Estuvo guay. Así que el teatro ya lo hemos rentabilizado. Si mañana se cae, diré, bueno. Yo ya... No me lo he pasado. Cállale juego, Paco. Como cuando se te rompe la bici y ya has hecho muchas cosas. En vez de, ya como no puedo hacer el dos contra uno, ya como empeoras eso. Ya tendrás que meter cosas. Como ajedrez. Es que, a ver, yo el dos contra uno. Jenga Royale, me gusta. Con actuaciones, mira, mira. Que llegaron a la final. Galder Vargas y Lara Smirnova. Y el Jenga, tuvimos que desalojar la primera fila porque por un momento que dijimos, es que si se cae esto, va a ser... Pesa mucho cada... ¿Es un bloque de madera? Hostia, cada ladrillaco de estos pesaba un cojón, ¿eh? De hecho, cabrón, ¿por qué los hicieron tan pesados? No lo sé, pero fue un poco como cuando vamos a traer a King Kong a Nueva York. Seguro que se lía. ¿Puedes contar, por favor, la idea que tú propusiste para tu entrada en el Jenga Royale y que, por supuesto, te sentaron y te dijeron, Giorgia, no tenemos dinero para eso ni nadie lo tiene. Dije, joder, ya que puede hacer esta gente... Son los de Ferrayas y Movidas, que son una gente que es increíble, que tiene un canal de YouTube que hacen cosas locas. Y me dijeron, podemos hacer un Jenga gigante sin problemas. Y yo les dije, y con un Segway, un carro tirado por robots Emilio. Y le dijeron, Giorgia... Y entrar así, subido al carro con Paul Lafua. No. Creo que esto es la definición de pedir más. Pero, joder, ¿quién sabe? Se puede hacer, se puede hacer. Acabas de decir una idea que a mí creo que sería el elemento visual, el elemento audiovisual más grande que podría haber en mi vida, que sería un carro tirado por robots Emilio. Joder, y encima Giorgia. Cuidado. Mira, esto no lo conoce nadie, pero si entro así, la gente va a decir, ok, tienes miedo. O sea, tenemos la antesala de esto, que me parece mucho más loco lo de los Emilios, que es rojo entrando al sonar. Que rojo entró al sonar como si fuese una silla. Cristo de la Buena Muerte. Una mezcla entre Dios, Kingdom Hearts, y bueno, guay. Y muy guay, quedó muy guay, pero tú imagínate. Bueno, está chiquito, pero sí, era eso. Literalmente un villano del Dark Souls. Es el Elden Ring o un paso en Segovia, tío. De hecho, es literalmente Blasphemus. Sí. Que ha dicho ya dos, ya sale este año. Creo que es de la Hermandad de Viñeros, en Málaga. Oye, la gente tiene razón, porque Giorgia tiene una cerveza de atrezo. Ya, tío, es que no te quería pedir. No te voy a interrumpir para pedirte que me lo abrías. Mira, una vez más. Tío, es increíble la calle que tenéis. Habréis una cerveza con un ratón de ordenador. Estoy flipando. ¿Has llegado a hacer a Málaga de ver? No. Pero no molestara, como si fuera una espadita. Oye, no quiero yo llevar el control de este programa, pero hay que poner algo en esa tele. Es verdad, es verdad, claro. ¿A quién vamos a dedicar? Por favor, por si no te has dado cuenta, llévalo. Dale. Vale. ¿A quién le vamos a dedicar el programa hoy? Hombre. Yo creo. Katy Parraco, ¿no? Yo creo. Yo creo. Sí, o sea... Katy Parraco se ha convertido en la T-Word, un poco, ¿eh? Sí, es verdad. Se ha cuidado, ¿eh? Es verdad. Es verdad, intentando decir una palabra prohibida se ha conseguido prohibir su propio nombre. Madre mía. Esta es la imagen. Esta es la imagen. Entonces, que quiero decir públicamente que hoy me ha escrito para disculparse y muy arrepentido. Hoy sí, la verdad es que estamos al lunes. Sí, es que hasta que ha dormido. Me encanta la imagen detrás de las rejas de ser humano desatado. Un China de... Es el primer infectado en Lasdlofas. Vaya granja de Cordyceps. Mete en plano, por favor, mete en plano. Maquinón, Maquinón, Maquinón. 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 Maquinón estaba chillando como yo le dije a Dobra. Es un frame de una puta peli. Sí, sí. Es un frame de una puta peli. De arma letal. El último malo en una especie de barco gigante en aguas racionales. Le está gritando a Bruce Willis no puedes matarme. Es esa energía. O sea, le puso, que bueno, Vickers lo puso que lo puso el millor que es esta imagen y pone de texto Tyrion Lannister. Y es que es verdad. Es que es el pelito. La cosa, a mí de lo que más me gustó del evento, viéndolo desde casa y quiero que me lo corroboréis, era... Había un ambiente sordido. Salvaje. A ver, olía semen. Olía fuerte. El evento fue la hostia. Fue increíble. Me lo pasé de cojones. A mí no me gusta la MMA. A ti sí, pero a nivel de persona ajena me lo gocé, pero olía a Spetek. Sí. Cosa que no tiene que ver con Jordi Well. Vamos a decir que es una cuestión de la gente que estaba por ahí desperdigada que es verdad que olían fuerte. Azobaco tipo bacteria. Sí. Azobaco... Oléster. A ton sirolito, tío. Olían a eso, tío. Joder, pero era un regalo para los estímulos, en realidad, aunque no te gustara, porque de repente tortazos en la cara hasta matar a un señor. Y ahora, el grupo de power metal que más le gusta a Jordi Wilde en el volumen más alto que puede tolerar el oído. Que acabó y estamos todos... Fue un poco el circo del sol del sobaco. De la heterosexualidad. O sea, si hubieran proyectado todas las deatodogas seguidas, no habría sido más hetero. Sí. Pero esa era la sensación. Pero estuvo de la hostia, estuvo muy divertido y moló. Joder. Y se pasó súper rápido, tío. Cuatro horas y se pasaron folladas. Sí, salvo el momento en el que casi muere un señor en el rapín. Que fue la última pelea. Claro. Además, era el que más pinta de villano tenía. O lo desinflaron como a un... Era como... Claro, de repente llegó el héroe. O sea, era muy... Se vieron... Uno era el rudo y otro era el técnico. Se vio muy claro. Jorja, ¿puedes contar la equivocación que tuve yo con él? Es que fue increíble. De repente, estamos viéndolo, le dan las tremendas hostias al señor... En el combate de muerte súbita, casualmente casi hay muerte súbita, y cuando cae al suelo se hace el silencio. Cuando cae al suelo, por centrar un poco, el... digamos, fenotipo balcánico. Sí. Ese es el que palma. Eslavo. Eslavo que acaba de separar Yugoslavia. Escalde la de Biblia porque están todos... Sí, sí, haga verlo. Ah, izquierda. Sí, es muy rápido. De la izquierda es Bane y Bane... Se lo va a hacer de noche. Parte de los que se inyectan aceite en los libros. Sí, sí, sí. Era villano, ¿eh? Pero ganó la humildad porque el otro tío era como... A ver, el otro tipo es como el grande a medio hacer. O sea, se llama asorazco, vaya, ¿no? O sea, que... Bad News, buen nombre, ¿eh? Bad News. Bad News. O sea, el otro buscaba el juego en el suelo pero el otro no quería. Claro, que... Y de repente... ¡Puchín! ¡Pum! Y claro, en realidad esto era hasta que se rindieran pero supongo que el árbitro vio que eso iba a acabar en muerte y ahí dice, bueno, yo creo que ya. En cuanto bajan la guardia y le está pegando los bucos... Bueno, y esto es increíble porque aparte... Ahí está el momento de ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Lo han petado o no? ¿Es Rafa Mora? Sí. En su mejor versión. A ver... De Rafa Mora que tomó... Sería increíble que fuera... ¿Sabéis cuando los escritores se ponen un seudónimo para publicar? Para que sería la polla que fuera Rafa Mora y que nos hemos fijado en la Bad News. La cosa es que... Justo después de eso... Justo después de eso, el señor que está en el suelo procede a no despertarse. Y entonces se cae a todo el mundo. Jordi Wilde, contrariamente a dar tranquilidad, deja de castear. Así que de repente se hacen cuatro minutos... Tenemos la sospecha de que ha pasado algo más grande. Es grave, realmente. ¿Tú crees que es grave? Y se pone a rezar el que le ha tirado al suelo en el ring. Y digo... Hombre, está rezando. No te digo nada. Y digo... Y dices tú... Hostia. Y a los dos minutos ya de esto me dice David... ¿Pero por qué se sigue riendo de él? O sea, David no creía que estuviera rezando por él. Creía que le hacía dinero. ¡Toma! Como un gesto de Fatima en Mortal Kombat. Como una especie de... ¡Te he matado! 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 ¡Te he matado un tibajado! O sea, claro... Yo estuve pensando que tengo quince minutos. ¡Para, para! ¡Vaya deporte! ¡Vaya deporte bestia! ¡Para, para! ¡Para, para! O sea... Te está haciendo el bote, este tío. Bailes del Fortnite, tío. ¡Te he matado por la hostia que te he dado! A ver, está rezando porque cree que ha matado a un hombre. Y se nos acerca el niño con más calle que he visto en mi vida con siete brechas por ceja y dice... En cuatro minutos se levanta. Y efectivamente... Sí, tío. Era un niño de verdad. Era un niño de verdad. ¿Qué edad tenías he hecho a fumar? ¿Doce años? ¡De fumar! ¡De fumar! Tenía los siete años peor llevados de que he visto en mi vida. ¡Doce años, seis en el carameco! Pero increíble. En cuatro minutos se levanta, pero tal cual. Y lo clavó el niño. ¡Wow! Pero yo os digo él así. Lejos de... Bueno, tranquilos, dan no sé qué. Así. No la he liado que te cagas. A ver, claro. Realmente... Pero claro... Entiendo, entiendo que entiendo... Tío, es tu puto evento. Imagínate que pasa algo No, no. Ya, ya, ya. Por supuesto. Los niños me han... Me han jugado a tele. Vamos. Yo te imagino que cada uno que pelea allí firma un papel de... No es mi puto problema. Claro. Sí, pero el evento de Jordi Wilde. Claro, claro. Pensad que Jordi Wilde es Hank Scorpio. O sea, si pasa algo... Evidentemente está cubierto. O sea, si palma a alguien, lo único que podría salvar esto es que la semana que viene el Wilde Project sea otra vez con Cotto Matamoros. Claro. Es la única forma de levantarlo, de decir, tío... Tu vídeo es la hostia, pero el hilo del cabrón que hizo lo de... Habréis visto el hilo de lo de Obsceno, el tío que explicaba. Sí, sí, sí. Tío, qué risa, tío. Qué cosa más graciosa, tío. Es espectacular. A ver, yo cuando lo digo aquí... Quiero decir, soy el último en llegar. Esto ya había un... Había un querer, una querencia popular en Twitter de que explicara... Algunos nos gustan hablar solo cuando hay querencia popular. Exactamente. Exactamente. No, no, claro. Yo simplemente es como... Quiero decir, cuando se atranca un coche, tío, que tiene... Cuatro lo empujan y hay uno que hace como así de lado. Yo fui ese, tío. La gente lo llevó realmente y conseguí que arrancara. Pero... Claro, es que es eso, tío. Yo entiendo la cosa de decir, tienes que seguir casteando, pero por otro lado es, tío, como pase algo aquí, por mucho que haya firmado, que habrá mil historias firmadas. Es que hubo varios momentos de yo temer por Jordi Wilde y de decir, tío, es que este tío ha creado una cosa muy guay, pero que genera una serie de... O sea, le ha dado demasiada libertad a mucha gente. Aquí puede haber una desgracia en todos los sentidos. O sea, hubo muchos momentos de ¿y si pasa esto? Que no debería pasar. Joder, el combate... O sea, es que es lo loco. En los descansos, hostias en la cara, tortazo a mano abierta con magnesio, pero de gente que parecían... Los entremeses. Sí, parecían enanos del Hobbit. La peña que se da las hostias. Y hubo una, una sola hostia y el otro al suelo, pero árbol va. Mira, ese tío hizo el ridículo, quiero decir. O sea, tú te apuntas a esa movida y ya sabes lo que hay. Le dieron una hostia a ese pavo, hizo como un Beyblade hacia atrás, y se cayó, y tiró la mesa, el cabrón, tiró la mesa. En plan... Tiparraco diciendo, no lo metes. Uf, este. Claro, en la mandíbula te ha rebotado el cerebro 20 veces. Y yo río ahí riendo, tío. El tío estaba... ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Wild! Claro, y ese pibe avanzó a la final con un solo hit. Sí. Iba limpio. Full estamina, full estamina. Claro, nunca le llegaban a dar. Claro. Es que fue, Gordo 1 le pegó a Gordo 2. Lo siento, es que eran personas muy gigantescas. Pero no Gordo 8, eran grandes. A ver, eran el cuerpo de Thor en God of War Rack. Claro. Ese tipo de... Llega el siguiente, le da una hostia, pero en plan, o sea, el que había tumbado al otro, llega, le da una hostia, tío, pero una hostia, pero en plan, como que le empezó a temblar la cara, pero muy... Y empezó como a ponerse... Y de repente le dijeron, tienes como sangre aquí. Y hago... Hasta así, ¿no? Como un poquito. Y de repente, tío, el labio le hizo como... Se abrió, tío, y empezó a... Y luego empezó como a salir como en plan, como una virgen rara, en plan de... Estigmas. Estigmas a muerte, tío. Yo no estaba preparado para... Yo dije, ¿dónde estoy? Yo no estaba preparado para lo wild que era y todo estaba como... ¡Sí! Y yo veía, hubo uno que se alargó mogollón y yo estaba como... O sea, yo estaba como haciendo un hito de... ¡Madre mía! Es verdad, eso había uno que le daban, el que acaba ganando, le daban y luego hacía... ¡Ja! O sea, también hacía... ¡Más, más, más! Como el que se ve un chupito y ya hace... Tal cual. Esa misma idea. O sea... Muy... Muy triste. Luego, yo lo que vi, lo que más me gustó fue el dos contra uno. Sí, ¿eh? Todo gracioso, pero lo noqueó su propio compañero. Pero yo eso no lo he visto. ¿Lo podemos... ¿Se puede buscar? Por favor. Sí, eso es... O sea, le pegó un cate, claro, lo dejó fuera de combate. O sea, fue como, claro, fuego amigo un poco. Sí, sí. Es cierto, pero... Como mucho duraba 10 segundos más, ¿eh? Pero yo creo que eso te deja fuera, ¿eh? Pero tío, este fue impresionante. Ahí... Es que ahí... Yo creo que el que está ahí de pie le falta iniciativa de meter un rodillazo en la cara. Uno de ellos sí que llegó a hacer rodillazos desde el lado, el que es más bajito. Pero la verdad que con todo el respeto a los luchadores, el estilo de combate es dos mapaches agarrando una manzana. Sí, claro. Sí, claro. Y lo que pasa... ¿Qué momento es la hostia? Ahí sí, ahí, ¿no? Ahí le mete una. El de la izquierda, tío, el que parece a Glosito. El de la izquierda. Mira, ahí ya le mete una que le deja fino. Y aunque luego le dé su compañero... Espera, echa un poco para atrás, echa un poco para atrás, Casio. Echa un pelín para atrás. Más, más, más. Más, el golpe que le tira. Mira, ahí el golpe que hace que se caiga este hombre se lo da a su compañero. Mira, mira. Fijaros bien. No, este no. Aquí ya lo ha dejado fino, pero... No, no, no. El otro, el otro. Pero el otro. El final, el fatality. El fatality. El que lo deja ya fuera de combate. Pero no es la sensación de que ellos dos no hablaron entre sí para el combate. En plan, como que salieron en plan, como a ver, a ver qué pasa. A por él, ¿no? Sí. La estrategia era a por él, ¿no? Es que yo creo que este combate bien coordinado dice yo me tiro, yo le hago una llave... Pero si le está... Claro. Pues aquí le pega un rodillazo y César, que es el que gana, se levanta y dice ¿Qué? Ve, esa patada que ha sido... Mira, mira. Lo han cortado justo antes del momento de fuego, amigo. Lo guay es que el ángulo muerto para todos hace que tal vez ninguno de los tres se haya enterado todavía de qué pasó eso. Porque ocurrió a ciegas. A mí hay una cosa que... No se puede dar ni patadas ni rodillas a la cara en el suelo. Vale. Claro, por eso se cancha. Porque tan guay no será. Tan guay no será. Hombre, yo esperaba si es Barenuckel o Nackle o como quieras llamarlo, yo quedaba sangre. No, pero en teoría hay como lo de pegar en el suelo no se puede y la siguiente cosa loca, la siguiente categoría loca, ¿cuál es? Era Barenuckel, creo que eran... Claro, sin guantes ni nada. No me acuerdo los nombres. Es la hostia, ¿eh? Contra... Contra Franco. Porque un momento... Un momento... Esta es otra. Esta es otra. ¡Franco! 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 ¿Cómo se dice esto? ¿Se puede gustar? Se me está coreando Franco. Un momento favorito. mira cómo se llama. Ese fue... Ese fue... Ese fue... ¡Hola! Se lo está quitando. Ah, no, este no. No, no, no. A uno. Ahí. No, no, no. Más para adelante. Más para adelante. No queda mucho. Pero si es que se... Mira, tío. Es que esa que le pega ya... No, no, no. Espera, ahí, ahí. Déjala aquí. Por aquí nos hemos quedado antes. Sí. Es rápido, ¿eh? El megazord. Se convierte en un super tío. Subiéndose a su padre. Sí, eh. Sí, sí. O sea, ahora mismo hace una media voltereta y le deja tetrapléjico. Pero ahí en las costillas ¿por qué no mete? Ahí no se puede. Sí se puede, ¿no? Ahí está esperando mucho. Creo que en este momento. Vale, ahora va a venir. Ahora va a venir. Mira. La engancha así. Vale, ahí está. Ahí le va a dar. Ahí le da. Ahí le ha dado. Ese golpe que ha dado le ha dado en toda la cara. No, no, no. Ah, sí, sí, sí. Y lo ha dejado caos. Pero creo que ya estaba... Que le quedaba nada, ¿eh? Sí, ya le estaba sujetando. Y le barra el otro. Realmente ya. Aquí hubo un momento increíble que nosotros... Claro, allí se pasa súper rápido. Y seguía el combate y decíamos un señor se ha caído muerto y aquí no ha pasado nada. Y el momento de le va a sacar el brazo... No, no, no. Y aquí le dice al árbitro oye, que lo mato. Oye, pero escúchame. Huevos, huevos. Gordísimos de no tapear, ¿eh? Y qué flexibilidad tienen notas porque fíjate dónde le pone el codo, brother. Ahí el momento en el que le engancha así ya para agarrarle del brazo es la sensación de la montaña en el Juego de Tronos. Cuando ya ves que se tuerce todo y dices... Cuando le ha cogido la cabeza ¡Eh, ya va el tel! Hay un momento en esa pelea hay un momento ya que ha pasado mil años. Hay un momento que le pega como un palo o sea, que está como todo chuleto, no sé qué. Y dice, tú... Que le hace todo el speech Pedro Pascal, de hecho. Le hace todo el speech y cuando lo coge el otro dice ¡BIM! Va abajo que cambia hasta la música. Truco de edición. Y ahí ya... Ahí es cuando le engancha y ya dices ¡Uy, uy, uy, uy! Pasa algo. Y este momento es la misma sensación de decir va a pasar, va a pasar. Tío, pero es que esto es lo más cercano que tenemos al torneo de Raitai de Baki y no lo están aprovechando. Yo quiero que traigan a un preso o sea, a los presos más peligrosos y los metan ahí, ¿sabes? Joder, a la mañana siguiente yo me levanté a desayunar yo estaba en el mismo hotel que ellos encantadores todos pero era lo más parecido a desayunar en el calámico que he hecho en mi vida. O sea, porque era gente con un tatuaje y una pistola en el cuello ¡Buenos días, Jorge! ¡Buenos días, Jorge! Pero increíble, ¿eh? Todo el mundo con hostias en la cara, claro. Claro, estaban hinchados al día siguiente todos. Claro, claro. Estaban reventados. Bueno, de hecho, el franco, el pavo este a los 15 minutos ya se le empezó a inflar la cara. Se le va a llevar en aquel y se le quedó la cara al pobre que parecía Anselmo el del eulogio. Pero yo quiero decir una cosa yo me estuve viendo para lo del Rose me estuve viendo como la charla esta que hizo el podcast que hizo Jordi Wild el día antes y, tío, todo lo que dicen como un poco sus cábalas de quién va a ganar y ellos saben de MMA y toda esta mierda tío, al revés. Todo al revés. Y tú, cabrón, dijiste va a ganar ese pavo. ¿Por qué? Porque fíjate, está como tranquilo y, tío, lo que he visto es que la MMA es la cosa en la que menos funcionan los prejuicios porque el que más piensas que va a ganar es el más flipado y el más tan tío, al revés. y el que está callado no dice nada tío, es el que al final hubo uno con un careo el otro salió sonriéndole y pensé ahí está Franco mira joder pero eso en cinco minutos se hincharía de más claro, ahí te tienen que poner hielo ya ¿sabes? y claro, estaban ahí como el propio nombre indica Verna que lo salió ahí ¿esto fue en Barcelona? sí bueno, en Sabadell para darle un punto más cánico para hacerlo todo más en Barcelona todavía no le quedan un par de añitos para poder admitir este tipo de eventos pero muy guay yo creo que cojonudo ole los huevos de Jordi Wilde porque ha hecho una cosa que realmente es de es de nicho más o menos sí, y además como muy diferente de lo de Ibai no puedes decir está intentando hacerlo no, ha hecho otra movida a ver, yo creo que un poco no, no digo ni muchísimo menos que se copie porque no es copiar ni nada parecido pero que es un poco el camino de Joe Rogan claro quiero decir son todos los pasos claro se han dado hacia esa dirección ¿cuál era tu de esta tu vida? ¿cómo era? era eres el Joe Rogan español estás yendo un poco en ese camino porque tú también te sacas cargado calvo y luego lo de lo de ¿quién le entrevistó a lo más? tú a Mangel claro exacto pues me gustó mucho me gustó mucho qué guay tío joder pues estuvimos ahí un poco mano a mano tío porque lo estuvimos haciendo entre los dos y mandándonos chistes y tío fue muy gracioso porque era días antes enviándonos correos y yo poniendo negrita lo que me hacía gracia de él y yo me mando cosas a ti también y estábamos descojonados diciendo este no se puede decir hombre como ocurre es muy divertido en realidad yo tengo los descartes en el móvil igual no es el chito algún descarte tenemos aquí los descartes un descarte pero que no sea que no sea terrible que no que twitch no es baneable nada si tengo dudas con alguno se lo enseño a Jordi vale tiene más sentido común que yo a ver los que no he entrado queréis del evento queréis de Jordi Wilde queréis de es que hay de todo hay del showcase un variadito además de un tema en concreto que lo que estábamos buscando que era hablar de ello como el que habla de Afganistán en plan vamos a ver cómo podemos hacer el máximo daño posible en solo una frase y me dijo uno que ya era una salvaje y dije podemos hacer más pupas me gusta este me gusta este mucho hay dos veladas de combate en twitch la de Jordi Wilde formada por gente que ha estado en la cárcel por delitos violentos y la otra la de los que van a ir a la cárcel por evasión fiscal es que llegó un momento que teníamos tal cantidad es que igual hubo hubo 100 chistes él sacas 3 páginas claro este y nosotros marcando como los mejores al final tenías luego llegas a saber llegas a saber aparecer un tiparraco pues la de tiparraco la de tiparraco la haces en el momento claro tenemos una de tiparraco además bastante buena pero lo que pasa es que era largo el desarrollo hay una que hemos quitado de Jordi Wilde que era porque yo no sabía cómo iba a ir vestido de Jordi Wilde entonces te arriesgabas a que fuesen traje y se te jodís el rollo pero no sabía que los street sharks habían sacado una línea de ropa es verdad es verdad es el street shark en humano tío es el es el biopin es la horca tío me gusta esto también el médico aún no te ha prohibido el red bull es que algunas son cosas como muy rápidas ¿por qué te haces llamar Jordi Wilde si lo más salvaje que has hecho es fingir con 43 años que hacías una fiesta en casa cuando tus padres no estaban que no tiene 43 años me da igual joder la verdad que no le metimos caña a su faceta de músico que fue un detalle creo luego me gusta porque todos los chistes de Spursito los hicimos porque pensamos que estaba en el evento porque en producción nos dijeron va a venir preguntamos ¿quién ven? no no yo no le vi si fue si fue si fue ah vale no sé si estuvo a lo mejor todo el rato pero no veo de lejos dicho lo cual yo no veo de lejos así que bueno tamaño no fue tamaño ah tamaño no fue tamaño tú tenías igual si fue no 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 teníamos el de que es Frank de la jungla si supiera leer a mí me gusta el de es básicamente Chester Chetos de la bolsa de Chetos es verdad es verdad no tamaño no fue tamaño no fue porque si fue tamaño fue igual si fue sí fue sí fue claro ah vale pues igual si fue estaba con Ibai lo que sí que hay que nos ha fascinado antes cuando lo habéis contado es que el MVP de la noche con 55 puntos 12 rebotes 7 asistencias y 5 robos tipo arranco Iván había una había una había una santísima trinidad ¿no? sí el grupo eran tú además me lo presentaste pero yo no sabía quiénes eran yo no los había visto en mi vida la crew eran Antonio García Villarán Smedani y Tiparraco para mí eran un cura hasta arriba de Botox el que le da las misiones a Van Helsing y Tiparraco y dije tío son son LOL y Tiparraco porque no hay metáfora posible y Tiparraco no requiere de nada y eran los Vulturis tío son los de Crepúsculo los vampiros jefe tío es que bueno tiene que haber gente loca en un evento loco bastante increíble madre mía es que son como tres personajes de la peli de Manolito Juntos reunidos como una misma unidad de hecho se te acercó te dijo una cosa después de me dijo me dijo una cosa muy rara porque me dijo me ha gustado esto me lo dijo García Villarán me dijo me ha gustado el roast pero a veces te ha sido a lo fácil que si el cura pedófilo que si mi amigo es un borracho y dije yo no hice ningún chiste de Tiparraco es como que él en su cabeza tenía ya interiorizado ya va a ocurrir eso se han sido tus ojos te ha engañado te ha jodido la cabeza a tu propia movida te llevan llegas regalando un Funko 40 años y el año que no también dices gracias por el Funko fue un poco del Socas la verdad que hubo un momento muy bonito que estábamos viendo pero con toda la seriedad con la que se habla de una hoja de Excel que chiste del pelo quitamos si tío es que teníamos como 40 chistes de su pelo y era como vamos a buscar intentar y tío se llegó a la conclusión de que lo más ofensivo era compararlo con un pincel de de Tony Romance eso fue como la elección me dio pena porque se nos cayó el de tu pelo es una fusta de sadomasoquismo pero tengo que decir que se lo tomaron de la hostia en la fiesta después los tíos estaban como mega felices noto que hace falta más roast que la gente entienda en España no entienden el roast fue muy divertido tío la gente solo ha faltado al respeto es que pasó una cosa muy guay que al principio del todo como veníamos de cuatro combates con sangre en el suelo batalla de bofetadas concierto de heavy y tal y de repente claro salgo yo y empiezo bienvenidos al 016 fest 2023 y la gente no estaba entendiendo nada es que la secuencia inicial era la polla el figurita de semen figurita de anime llena de sement ornament y la gente está hablando pero porque dice estas cosas del evento de mi vida eran chavales por estar aquí para que me asulten y tardaron como en entrar en el rollo yo en el tema roast siempre lo digo que hay cómicos que al final es como el puto Mario Kart que tienes estadísticas y hay peña que es cómica de stand up bastante normal pero que en roast es buenísima o sea hay una especialización concreta de cómico de roast y no todo el mundo entra hay cómicos muy buenos que no lucen yo creo que todo el mundo es capaz de hacer un roast guay lo que pasa yo conozco cómicos que ni de coña pensaréis nunca este tío puede escribir las líneas más hijas de puta que habéis visto hablo de cómicos españoles y que no lo hacen por su personaje o porque no se atreven o tal pero son tan capaces como cualquiera de escribir cosas horribles pero claro te dicen mira no porque no no me veo ahí o no tal pero dices luego lees lo que han escrito y dices que hijo de puta pero si eres un hijo de puta como yo obviamente Miguel Campos por ejemplo de lo mejor de Spice que además le ves con ese look tan tranqui que tiene el barburo también si quiere te destruye pero no quiere porque no le va el rojo no le mola pero perfectamente le he visto escribir cosas que dices pero esto es muy de cabrón que no le mola ese nivel de guerra pero que si tiene la capacidad de tener esa oscuridad adentro si es que claro como el Kingdom Hearts es que es una mezcla de cosas o sea creo que un buen roast creo que físicamente un buen roast como espectador tiene que hacer que tosas los chistes tienen que tener una cadencia y una violencia y una gravedad como para que entre valle y valle de risas hagas como que te pilla contra el pie de bueno bueno me mola mucho verles a todos las caritas de cada uno cuando decías un hombre porque les tocaba a ellos la espera esa espera es muy bonita y las manos aquí eso era muy guay yo estaba afuera mil veces más nervioso que cuando hago yo cualquier cosa y hubo un momento que ya me relajé que es cuando vi que uno de los seguratas de la puerta y ahí dije vale esto va bien no pasa nada el segurata se ha reído eso es buena eh yo creo que para cualquier tipo de evento si el segurata está disfrutando que tiene que estar y currando es que está bien yo cuando tenía a uno de ellos a Salah ¿no? se llamaba Salah enganchado en la verga y a su crew que eran todos los del gimnasio suyo en plan te vamos a matar y yo dije hay una verga vamos a matar o sea había chistes también para para combatientes para los luchadores sí para Salah también había para Salah el que había decime un porcentaje ¿vale? de chistes por no 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 espera decime un porcentaje de chistes sobre Salah que os acercasteis a Charlie Hebdo ¿cómo? ah bueno no no qué porcentaje había de decir pero sigues a decir ¿cómo de racistas era el 90%? claro y dentro de ese 90% ¿cuántos había de dos? de tres dos el chiste de Salah ¿por qué pusiste esas bombas en la tocha? lo siento o sea ahí es el momento en el que tienes la sensación de que Jordi Guayes no te va a volver a llamar para el próximo año ese fue el momento exactamente ese momento quedó muy bien pero es muy complicado porque lo metes en un evento un poco más es que por eso también mola lo de Nicho porque acepta más cosas de Nicho que Nicho son 300.000 viewers hay una movida que mola mucho del evento que yo cuando escuché que lo iba a hacer o sea escuché un poco la idea pensé a mí que no me gusta la MMA qué coñazo porque me estaba imaginando vale no son influencers lo que más me da esta gente peleas que bueno si hay cuchillos ya tienes mi interés pero no los hay y tío fueron cuatro horas que es verdad que se pasaron volando y tío y entre a lo mejor más circenses en plan de pelea de dos contra tío pero es que a mí ya me tienes con eso en plan yo hoy sí que me lo voy a ver era como el espíritu de la MMA originaria que era vamos a poner a luchar distintas disciplinas y tú veías un luchador de sumo contra un karateka y tenerles cerca que te salpique la sangre y a nivel comedia fue también muy bonito el rollo de vamos a poner un roast a la americana que es algo que no vas a ver en comedy central no vas a ver en tele ni nada porque no puedes permitirtelo y este tío lo hizo fue el varenaker o sea hay gente diciendo dios mío y acto seguido después había un combate que era sin guantillas a reventarse toda la cara así que era un poco eso es loco que os parezca bien que gente sin guantillas y sin guantes destroce la cara y luego chistes de esto que todos tienen vueltita joder ese chiste no lo pueden ver escribirlos y leerlos todos tienen como su vueltita y están guay también hacen mucho los dos grandes que había a la vista de todo el público obviamente las socas y Jordi y también hace que ellos comprendan y sepan lo que es este tipo de cosas porque es muy complicado para el mundo de influencers youtubers streamers y demás que es peña con egos desmesurados muchas veces no no tienes esto que es decir tú te vas a unos esland tú te vas a una velada de Ibai y empiezas a decir chistes no claro no tendría ese sentido habría un silencio extraño claro tío ojalá sí pero ¿a quién? a todos ¿a quién se lo tienes? mira de este año se lo puedes tirar a Fursito y Carola fácil te entran al trapo a Jagger bueno no es que Jagger te lo recoges y es más loco bueno yo creo que lo dejamos así que nos llamen ¿creéis en los Sland un Rose bueno y duro? por favor si además este año creo que es en Andorra claro ya sabéis pero la movida es tú imagínate tú imagínate por ejemplo Ari Game pues créate que le coges y te empiezas a rostear a veces a lo mejor dice ¿qué? bueno ya quiere decir ¿qué es? pero también también hablamos esto claro claro de repente bueno tenéis un ejército de niños de 12 años que se asesinan más peligrosos que los del MMA pero ya son unas cuantas las balas rebotan contra pero también hubo un momento antes de hablar antes de salir que lo hablamos y pensamos esto puede caer fatal y esto es también para YouTube no solo para el fulano que está aquí que a lo mejor suele estar en un gimnasio en plan si cae en vacío va a estar bien igual yo iba con la tranquilidad de otras veces vas más inseguro vas más tal pero yo tenía la seguridad de que igual no todos los chistes eran buenos pero había una gran parte de chistes que eran buenos entonces yo pensaba bueno puede ir fatal pero yo estoy contento con lo que hicimos en dos días porque fue el tiempo que tuvimos y tal y dos días sí porque lo vimos como lío y tal y son dos días para el final pero al final de verdad que era un rollo de mandarte muchas barbaridades hasta dar con la perfecta en plan de esto dos días hasta las dos y media de la mañana rebotándonos audios rebotándonos mails nos hemos pasado no nos hemos pasado pero joder ¿habéis actuado borrachos alguna vez? yo borracho mil millones de veces pero pero al punto de borracho de muy borracho una vez en Alicante sí como para decir qué estás haciendo pero droga o no porque por ejemplo fumado yo no podría porque esta cosa de estar fumado de que se te caen las palabras las frases entonces eso es imposible no puede eso sí que sería pasárselo a nivel ¿sabes? mega difícil eso es el God of War en modo God of War yo no porque joder muchas veces yo cuando actúo tengo el monólogo como en una parte del cerebro y en la otra hijo de puta nos está riendo tal creo que me he equivocado voy a cambiar el orden o sea necesito ese estar fresquito hay dos Georgias ahí a la vez sí y hay un momento también que puede pasar a veces si todo va mal que la otra mitad está diciendo ¿no podía estar yo en casa cuando God of War? que no me he pasado el primer boss y la otra parte bueno ha venido alguien que sea pareja claro pero me lo dice gente que se le suele dividir y van comentando su movida así que sí hay un poco eso de el padre nuestro y luego por otro lado claro sí sobre todo hay una cosa es complicado sobre todo cuando tienes que lanzar un texto porque cuando vas a Vuela Pluma mismamente hicimos hace poco un internet en la Dreamhack en Valencia y obviamente era las 11 de la mañana un domingo salimos la noche anterior y el resto estaba fresco pero yo entré diciendo llevo una resaca que no puedo con mi alma y es decir tuve que le har a pimplarme cervezas para remontar aquello pero al ser a pues eso a libre albedrío es que si yo pienso en el espectáculo digo casi mejor por ti que me enganche el borracho claro hay no sé supongo que también de tipo de cómico pero hay gente que necesita gasolina hubo una generación que sí que el actual drogado que eran mucho más rock and roll perdona que ha hecho Suha una raid ahí con unos chavales ahí que se ha escuchado un sonido besito venido aquí estamos hablando de cosas perdón perdón que he cortado nada yo creo que hubo una generación anterior a la nuestra que sí que claro pero es que pillaron la burbuja inmobiliaria que es una cosa que entre cómicos si se conoce que es que hubo un momento en el que en España nosotros somos suficientemente jóvenes como para no haber comido esto que es que de repente para hacer un bolo o sea que es decir había muchos bares que limpiaban dinero con bolos y con cosas así que ¿qué es lo más barato para limpiar dinero? un cómico porque ¿qué necesita? un micro un micro y ya está así que hubo un momento en el que había cómicos que se llamaban tronchitos flonchi que en ese bar había bolo de tronchitos flonchi y al día siguiente uno de mujeres y hombres ¿puedes decir nombres de cómicos que conocemos que son increíbles porque es en plan es absurdo que exista esta persona pero no sé si son los cómicos tienen nombres muy graciosos tipo el pechuga que es mi nombre favorito el pechuga chiflaski el payaso ¿cómo? chiflaski el payaso chiflaski el payaso no sabemos si han hecho eso en cualquier caso quiero decir no sé si les pillo eso pero esos bolos se cobraban a 3.000 pavos es que esos bolos se cobraban a 3.000 pavos el bolo al día siguiente un tronista contando Dios sabe que y nosotros no hemos pillado la burbuja inmobiliaria como me hubiera gustado ser corrupto en ese momento vuestra vuestra puta no corrupto no jóvenes ser víctima demasiado jóvenes para pillar la burbuja inmobiliaria demasiado viejos para tiktok y la burbuja de la tele y todo esto yo me acuerdo todo el rato cuando estaba en la radio todo el mundo decía de los sueldos que se cobraban en la tele antes y digo ¿qué era? ¿qué era? para estar todo el rato recordando esto a mí eso me pasa hablando con los añejos de la tele esto es una mierda yo vi hace poco fotos de mis padres de jóvenes y no tenéis la sensación no sé si os habéis pasado por lo mismo pero de ver esas fotos y decir tío la gente tenía más dinero antes en plan de preguntar ¿qué edad tenéis aquí? en tu edad o menos pero ¿por qué tenéis ese abrigo? ¿qué edad tenéis abrigo? tío ¿por qué tenéis abrigo? ¿por qué hay techo? ¿por qué estáis en un restaurante? nuestros calzoncillos no son una bolsa de caprabo ¿qué ha pasado aquí? ¿de qué año sois vosotros? yo el 92 yo el 91 o sea qué putada tío habéis estado a 5 años a 5 años de pasar a bueno poder vivir pero tal si hubieseis nacido 5 años antes habríais hecho bolos en Alcantarilla Murcia por 3.000 euros 15 gramos de cocaína seríamos de los amigos de Cheto que se han ofendido básicamente qué putada tío es que bueno a ver quiero decir y ahora todas las noticias son Twitch baja lo que te dan por suscripción nosotros ya nos han follado mucho el culo está bien lo que para internet fue PewDiePie en un famosísimo puente en PUBG para para los cómicos puros de raza fue la burbuja inmobiliaria yo lo de PewDiePie no entendí una mierda lo que has dicho pero es una referencia es una referencia claro es mira el principio del fin Casio ponlo hay un vídeo que resume es que es un clip es que es un clip literalmente él está de tiroteo en un puente le matan y dice la n palabra vale y ya por culpa de eso por culpa de que PewDiePie dijese eso se bajó Disney se bajó Warner se bajó no sé cuántos hizo un tipa la historia es que se cayeron un montón de anunciantes de YouTube y hubo lo que se llamó el apocalipse vale y pasamos de cobrar pues lo que se cobraba antes que era pues hostia pues tú imagínate con la media de todo era que en dos dólares cada mil a cero veinte pero tuvo esa repercusión a nivel fue PewDiePie el que hizo de los grandes totalmente fue PewDiePie es que sí vamos lo llamaron y apocalipse eh buenísimo pero quiero decir no de verdad que fue una fue un punto de reflexión totalmente y esto sería dos mil diecisiete joder es la mayor metáfora de mi arse en la tarta de cumpleaños que en mi vida se acabó el pastel sobre todo claro es que lo hizo el guad claro le hizo el más grande de todos los tiempos y el más blanco el morno y claro era Jesucristo claro de hecho luego a partir de ahí cambia un poco y evoluciona una cosa un poco más madura pero el tío sigue o sea el tío igual no lo está reventando pero sigue ¿no? va a ser padre ahora creo pero ya nadie le importa o sea el tío llegó a 100 millones de seguidores pero cuánto dinero gana que le follen siendo estadounidense solo con subir un vídeo que te llega un millón de visitas ya dejas de trabajar o sea no tiene o sea pero él no era estadounidense PewDiePie era sueco pero vivía en Estados Unidos teniendo el problema es que en España cobramos una o sea se dice no ve que cobran estos por los hijos de puta de fuera cobran mucho cuidado escúchame teniendo una media de un millón de visitas al mes te retiras o sea te retiras o sea es una es una barbaridad de lo que se ganaba allí yo siempre he pensado y soy como paleto de YouTube que soy pero vosotros sois expertos ¿no hay gente que se haga un canal con una VPN se lo haga en Estados Unidos y gane el dinero de Estados Unidos subiendo cosas aquí? no sé si funciona si si funciona si funciona si el público de Estados Unidos cobras como cobras eso hay gente que hace ASMR y mierdas que tiene público de fuera y cobran una paz joder y había un español de hecho que hacía como operaciones a muñecos de peluche ¿qué? sí tonterías cuando la movida esto trajo también el el rollo del family friendly no sabes el mundo ese del family friendly salía un pibe vestido en Spiderman haciendo mierda con una de Frozen sí que era lo menos family friendly del universo claro si era una cosa vamos pero si hay el precio es ser la niña Medeiros el precio es ser aterrador absolutamente y bueno ganas dinero me pareces estar como al borde de la lista de sex offenders de tu barrio porque la verdad quedaban mucho miedo los vídeos yo cuando vi que existen las muñecas de las ratitas y los libros las ratitas son dos ranas muñeca que mide 1,20 yo digo ¿cuál es el público objetivo de una muñeca de 1,20 de las ratitas? yo no quise pensar más y estaba haciendo la lista de mis reyes aprovechando que no siempre os encuentro y sabéis de estas cosas ¿hacia dónde va YouTube y hacia dónde está yendo Twitch? porque es la típica mierda que está todo el mundo nadie sabe son dos niñas que tienen sus padres pues las tienen ahí para hacer vídeos ahí y ahí están tienen sus muñecas altura 1 metro de muñeca altura demasiado demasiado grandes y proporciones como de ya yo hermano yo dudo mucho que una niña se haya comprado nunca esta muñeca eso se lo compran pervertido ¿cómo nos va a gustar el documental de Netflix de eso? ya ves cuando la gente se canso de Hammer las ratitas una historia de las ratitas Dios mío qué chumbo pero es eso sé que es algo que no se sabe pero os acordáis cuando salió acabó la pandemia o estábamos medio saliendo que pasó lo de Twitch y todo era como YouTube se va a la mierda Twitch la gente está volviendo a YouTube y ahora se ajustó como un poco la movida entonces es como que no puedes decir vale claramente aquí hay una transición de hecho hablábamos que mi sensación aparte de que había la velada de joder es imposible que la gente no piense en la velada de Ibai y la velada de Jordi sin que nada pero que eran a la vez como la velada de Twitch y la velada de YouTube claro porque nuestro primer impulso fue buscarla en Twitch y luego dijimos ah que no está y estábamos pensando que tienen que estar en YouTube Rusia flipando con el pico que se ha cascado el otro pero ¿y esto? ¿pero qué es esto? ¿por qué de repente alguien ha emitido en YouTube y en directo? ¿qué es esto? también cuando tienes tienen perfil grande las propias plataformas te hacen un contrato o sea para que te quedes ahí si no te o sea hay por ejemplo ¿a quién le gusta más el dinero del mundo en toda la historia de YouTube? pensar en un nombre y es muy fácil ¿Dalas? bueno pero no hombre el pago se baja unos barros el cabrón pero venga no hablemos de ese Willyrex Willyrex a nadie más le gusta el dinero de Willyrex vale o sea ¿y dónde está Willyrex? en YouTube ¿por qué? ya está todas las preguntas respondidas si no ¿dónde estaría? o sea yo no tenía pensado cuántas veladas quedarán quiero decir la velada es un poco como OT todos nos acordamos del OT de Bisbal y Bustamante la siguiente bueno venga la de dime qué es lo que puedo hacer pero yo de la 3 en adelante la mitad estará trabajando en Jack and Jones así que ¿en qué velada llaman a David? digamos ¿en qué velada creo que tú ya estás preparado con el calzón rojo claro ¿en qué velada ya está viéndolo mi madre en casa pero cuatro más? la relación de esto es que me ha venido una cosa ¿habéis visto el nuevo contenido? bueno nuevo lleva ya unos años pero que es contenido rollo bait todo total pero es rage bait o sea es contenido que te da mucho asco para que te genere una reacción y digas eres un hijo de puta pero rollo ese seo o rollo no de cualquier normalmente para que te hagas una idea suele ser un americano en su cocina con unos macarrones comiendo ese tira una puta hace una mierda solo para generar la respuesta de ¿qué puta mierda has hecho? sí y es el anticontenido eso es una mierda o sea es horrible o sea es como ¿voy a hacer una mierda? la YouTube trae no preguntes o sea como los youtubers estos que dicen voy a hacer una paella española y echan ahí cuatro pollos y luego cagan y está toda España diciendo eso y son unos hijos de puta es así y es así de fácil es decir tú te haces una cuenta de guiri y tienes a 500 personas diciendo lo mal que lo has hecho pero ¿sabes qué? los números no entienden de bien o mal claro claro la gente se vende igual que es lo que importa ah pues tengo un millón de visitas siendo un gilipollas claro y ya está ¿cuál es el...? si es que eso da igual en la vida real luego no afecta claro claro no afecta no te puedes dar lo abres con cualquier cosa es increíble esa linterna acaba de llegar a tus manos creo que con las gafas podrías abrir le das una pluma y lo haces también traen animales un gato no os dais cuenta no es el objeto es la mano o sea el objeto es como quien decía dame un punto de apoyo y mover el mundo y mover el mundo sí sí hace la palanca Cheto necesita un punto de apoyo de algo que tenga mínima consistencia esto como tal no yo te lo puedo abrir con las gafas te lo abro con el papel te lo abro con el papel si tú abres la cerveza con la muñeca de las ratitas mira con esto de dobra rugs de rugs que hacen las alfombras mira el QR por si la promo que nadie esperaba en realidad sí sí haces así ni de coña que no mira Lisa no 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 ni de cuidado espérate que se ha roto esta parte a ver sería increíble no 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 si fracasas tampoco pasa nada ingenieros de materiales diciendo que que haces así bro que hijo de joder es increíble que puedes hacerlo con cualquier cosa que tenga un pico increíble no es el objeto no es el objeto es la mano increíble tío es la mano es la mano oye gracias Rook por este abridor la mitad de los animes van de esto lo llevas dentro no no es falta nada la espada del destino solo es una espada eres tú el que al final sí el tesoro era la amistad como los vídeos de la peña esa que que parte ladrillos así es como obviamente no tienes la fuerza como para perder ladrillos es el truco es que además no no hay que hacer fuerza es es un golpecito de clico tú no te acordarás de esto pero tú en tu casa de la pieza hace mucho tiempo me enseñaste un vídeo de un pavo golpeando con la mano una pared de hormigón y era como pero una cantidad ¡Manuel! el de los puños de acero ponlo ponlo ¡Manuel! ¡Va ahora! sí, sí, sí sí es que qué época yo traía gente a mi casa los fumaba y le hacía una ronda de vídeos joder te gustaban mucho de flautas de gente tocando haciendo como solos de flauta extraordinarios en ese momento ahí he estado yo también mira Manuel de los puños de acero esto es un clásico hace 14 años mira a Manuel cómo está de fuerte da miedo este vídeo mira, mira, mira esto ojalá Manuel la velada de Jordi Wilde ¡buah! bueno sí, sí se arranca la veta ahí va esto es macizo señores se está grabando o no como el que prueba un melón antes dándole cuatro hostia escucha como un martillazo ¿pero logra algo? por cierto pregunta si sabe algo de serios creo que ¡Manuel! que no para ¿eh, Manuel? está temblando la estructura sí, pero se le sacan de la mano como un Macaetana ¡Manuel! ¿se sabe algo de serios? ¿de serios? hostia no sabemos nada yo no sé nada es que acabas de hacer la razón porque ese también me lo enseñaste tú pues no lo sé te hizo el picaíto te hizo el picaíto ¡buah! de toda la jornada yo tengo una bodega interesante serios es un vagabundo que creo que es del norte que el tío hacía tutoriales de poseo era cantador sí, no me acuerdo el de los helados el de los helados sí mira tío yo intenté ponerle a mis amigos al que nos pusiste el otro día del violador que vuelve a casa y su mujer está muerta ¿what? una movida que nos puso Darío que era un carrusel de emociones lo intenté buscar y no sabía qué buscar ponía violador mujer muerta y me salían cosas terribles mira qué felicidad ya, ya, ya chaval mira por mí se quedó pensando ahí bajando el brillo ahora mira lo que he pillado el aux chaval mira qué pila de la aux están recientes chaval mira están frescos mira qué pila de la aux chaval mira mira todavía hay más ahí chaval mira mira de la aux los cómicos después de la burbuja inmobiliaria mira 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 el arbolito ese buenísimo he comprado un árbol buenísimo he comprado un árbol chaval yo lo reconozco o sea tenía su huertito ahí urbano y hacía sus cosas más de 5 y a lo mejor más de 10 veces he agradecido cuando alguna marca me envía alguna cosa haciendo esto o sea quiere decir más de 5 veces lo he hecho mira chaval mira mira abriendo una caja por ejemplo de Magic me enviaba cartas y abriendo mira mira qué sombra chaval mira y así con varias marcas tenía alguna frase como peculiar pero no me acuerdo tenía algún mira qué guapo chaval mira chaval es que la cosa es el el también otra cosa un vídeo no lo vamos a poner porque no sé si no se puede poner pero me lo he hecho también bastante jodido un tío de Málaga que hablaba de unas burras no vamos a explicarlo pero increíble vídeo sí 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 claro loco Málaga Maya ha sonreído demasiado eso que no sé si lo he visto pero me hemos pagado yo estaba pensando más en el mamá mío y en todo esto el demonio el demonio sí abri me te he pagado un poquito por favor que hay que hacer ¿qué? a ver ¿qué te pasa? ¿qué no te gusta el plan? ah que que Málaga está asfixiada y no ábrelo quita el papel ese de plástico de ahí ya ya si sé lo que quieres decir que hagas tu mouse pero claro pero van a verse cuatro y no es un general que se joda ayer de igual que lo hacen un bajo pero abre ahí que se note la ventana aquella altura ya está si no tú échate que es culpa suya oye eso de youtube os quería preguntar ¿cuál es vuestra época favorita? porque en realidad ya habrá habido como para elegir la gente tendrá ya se puede datar a mí me gustaba mucho y el otro día lo volví a ver en el vídeo cuando JPY Rojo le pidió a Ronald a 480p en el puto en el castillo en el lab eso es para revisitarlo de puta madre está volviendo a subir vídeos por cierto sí de muy feminista enseñando su torso desnudo pero no pero no te hablo de los cortos en plan que no como que el otro día me metí en youtube y en suscripciones claro yo estoy suscrito por supuesto y me salió que había subido vídeo yo es que lo veo en instagram que ahora le ha dado por coger unas cuerdas y hacer así con música como de Peter Pan y yo que sé era para explicar que su canal ahora va a ser exclusivamente de cuerdas de contenido de trojuro Willyrex los NFTs es que me olvidaré hashtag rope flow wow pero de comba no 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 él solo lo podéis poner seguro con una cuerda y va haciendo así y pone su voz por encima diciendo mierdas en música así ¿no se ha estado en paracaídas ahora? eso ya pasó eso no ahora rope flow nuevo evolución flow y escalada ahora sabe cheto escalar todo el rato te daría muchísimo que que en su casa tuviese un taller intentando crear una herramienta para volar te daría mucho con este que es dicho de paracaídas de que le gustó tanto una vez que se pone a estudiar ¿cómo hacen que es de los pájaros? en su tejado así haciendo así tío es que seguro ojalá lo consiga con dibujos a lo da Vinci ojalá a mí me gustaría sería un buen rato de personaje mira 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 cardio sin impacto tío esto también lo hace pinto sí sí guajas maquinaciones el pinto era el que era el portero del barca ¿qué ponía? ¿mejora tu qué? antes de la subida ¿cómo con cupón? estaba en el concurso de combate mejora tu propiosepción ¿qué es eso? es como la autoconcepción pero más propia no he visto pero espera echa para atrás echa para atrás un momento vamos a ver lo que mejora cardio sin impacto previo lesiones trino inferior y superior tú eriges la intensidad una puta cuerda es el alargador de mou transferencia a otro deporte no te jode claro cabrón siempre puedo apuntarme a jiu-jitsu pero no sé pero el precio es muy alto ha sido sincero lo único que quiero es una transferencia está clarísimo la verdad que estáis a dos paypars de que suelte las cuerdas sí sí meditación mindfulness activa ¿no es eso todo? antes de las uvas ¿dónde se ha ido? pero el 50% de qué o sea si le pagas ¿qué te da? pues combats ¿una cuerda? una caja de combats porque está como en un centro comercial de Cuebla Bras nunca he oído está en el Isla Azul nunca he visto a nadie pedir un grito de auxilio en diversidad tan salvaje por el vídeo otra vez tío por el vídeo otra vez pobrecito parece que parece tío parece que está o sea parece un centro comercial es un centro comercial de hecho pero también me pega y se hace más tío ¿cuántos meses os quedan para que suba un vídeo pero de pompas de jabón de esto de las grandes de las grandes que hacen los hippies buenos claro tiene uno en Instagram que es haciendo esto pero delante como de un velero gigante tiene que ser jodido tiene que ser jodido pedirle a tu propio matrimonio que te dejen y ahora ¿qué haces? en plan me refiero a Disneyland París que te dejen tener una carrera en YouTube y decir voy a saltar a la comba bro está jodido este hombre está jodido he de decir yo no yo le deseo lo mejor a él o sea quiere decir bro esa persona está rota esa persona está jodida es una persona que tiene que hacer otro proceso de moratoria tiene que volver a buscar su identidad ese cuerpo es de o sea su identidad era que era pelirrojo ya que lo lleva tatuado que pone pelirrojo está nada de empezar a ir a eventos a gritar la M palabra de verdad tiene pelirrojo tiene un tatuaje en letras góticas a no ser que se lo haya quitado J pelirrojo que es pelirrojo en grande letras góticas mayúsculas todas pero no hay como otro elemento en su cuerpo que lo sugiere también siendo ese elemento su puto pelo pelirrojo tiene falta de subrayarlo Arial Black Calibri o sea no no mayúscula pelirrojo es como un memento pero no lo olvides aquí pelirrojo y aquí tu nombre ¿sabes cómo? acordad de esto pero yo creo que J pelirrojo va a tener rollo un Brendan Fraser ¿sabes? ¿sí? le va a dar la vuelta a mí me encantaría le va a dar la vuelta en algún momento va a decir otra vez aquí estoy de nuevo si es que el problema de J pelirrojo fue el puto master el master ahí ya fue como ya había libre para reírse de este tío porque está abiertamente está estafando busca Pinto Rob Flow sí pero Pinto salta pero al final Pinto hace una clase de aeróbica para que veamos que es otro rollo quiere decir lo que ha hecho está muy guay como un Tai Chi movido con esquiva mira pon Pinto pero en vídeo claro yo a veces pienso en los de septiembre 13 en las cosas esas que hacían que se juntaron varios youtubers ahí además ¿sabes lo que me mola de eso? que todos lo veíamos callaos pero lo veíamos pero lo primero que hicieron fue dar la dirección claro te hace como una clase de aeróbica con la coma claro pero saltándola claro mira ahora ya verás con eso se puso techo de grep pero seguro que no es Chayanne ahora sí eh está cogiendo un tono Chayanne esto joder pero esto es increíble hombre esto es cardio a saco wow es como el nuevo spinning esto es que en spinning todavía faltan más lo peor de todo es que me reconozco en ese vídeo podría acabar así yo perfectamente tú estás a dos tuits Jorge vamos a ir por cuerdas hay un pibigai choice Marco Banderas Marco Banderas Marco Banderas sí sí a ver que sí eh estás un par de tuits de escribirle a JBLI rojo gualas 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 piernas falsas ponemos ahí eh yo preferiría que tuvieras la etapa paracaidista la verdad ¿quién se hizo en España quién fue lo que en Estados Unidos se hizo con Drake de Drake es el típico que fue con JBLI JBLI rojo y fue divertidísimo fue muy bueno eso el típico que te dice no me das un abracito sí el que te da un abracito y te necesitaba esta chica joder pero es que su problema es que se ha tomado muy en serio con Jordi Wilde como mujer ese meme de verdad era muy real o sea te llegabas especialmente pero con Jordi Wilde hubo eso y luego el tío salió en el rewind diciéndolo de Olvidona y le dio la vuelta el problema está en que JP nunca le ha dado la vuelta a la santa subía vídeos en el coche en plan hay mucha gente que yo estoy seguro el otro día hablando de un colega me dijo ah que Jordi Wilde no dijo nunca lo de Olvidona en plan que hay mucha gente que no ha entendido ha calado está ese punto hay mucha gente que ve eso y dice ah se están riendo de él porque le pillaron unos privados que decía Olvidona yo creo que hay un 30% de la gente que le ha llegado a esto que piensa eso claro fíjate fíjate los superiores que son para este tipo de cosas es el típico que va detrás de ti y dice pip pip somos superiores en el mundo anglosajón porque nosotros tenemos quiere decir hacer esto con JP y Rojo hay un punto que dices está feo ellos lo hacen con el puto Drake te digo cuál es el camino del héroe de JP y Rojo y lo digo aquí para que él lo haga y le doy las instrucciones escribe a Jordi Wilde y dile a la próxima velada me apunto yo porque todo el mundo iría automáticamente con él o sea es la además a él le encanta subir sus vídeos de estoy en el gimnasio superándome a mí mismo mis miedos mis inseguridades venga Pau una vez que JP y Rojo retó a alguien a duelo de hostias no me acuerdo si fue a AuronPlay si fue a Dalas si fue a uno de estos ah fue a Dalas si me acuerdo fue a Dalas que dijo si quieres nos pongamos de hostias es alto a ver es más alto que yo creo a mí me moló el vídeo de Dalas como un debate que hicieron y que acaba con Dalas dice eres un cerdo increíble además fue a tocarle la polla JP y Rojo estaba super troll fue a tocarle la polla y ya está estaba como en sonrisilla estaba piruleto le faltaba para que ya volviera habéis escuchado el remix ese que hicieron del chubidup hicieron un temazo con el chubidup yo me lo pongo a veces en casa que asco que das es verdad que asco que das que asco ese es el que estaba haciendo lo que dijiste tú lo del hate el contenido el beat como es como es si no es rage bait eso eso es joder yo perreo con menos de verdad que está muy bien esta versión pero no me puedo creer que ese frame sea real o sea no me lo puedo creer no le han quitado los dientes ah vale pero esta era su intro de hola hola rutilófilos bienvenidos a un nuevo JP y Show si pero es muy representación de una época si que es verdad que cogió todas las cosas que ahora por las que se le ha recordado 2007 bueno un poquito más después pero por ahí yo creo que sin salud mental pobrecito no brother yo lo digo yo ojalá tenga un Brendan Fraser y encuentre su sitio yo creo que está buscándolo aunque sería tío es que me fliparía o sea yo recibiendo un Goya tío con 45 años no pero si es algo de bailar si es algo de bailar igual en cuanto haga algo estaremos todos con él es que en realidad es él que aún no le apetece pero si mañana es de una cosa loca voy a estar ahí viendo sí así es la puta vida pues como si es la puta vida sin más dilación vamos a la criatura la criatura lo están mejorando todo gutural pero ya ya sin sorrido ni nada este fin de fumar de más ¿qué dices? se ha llamado la criatura siempre vuelvo a poner la intro cara esto no es la criatura esto es criaturas esto es nuevo esto es un invento tuyo es vuestro perdona chicos tú verás explica la sección casi son misterios explica la sección encima no me sueltes a mí pero me voy a callar pon explica la sección casi pon explica la sección a ver espera que me pongo aquí chiquito yo creo que sí siempre criatura era la temporada pasada criaturas es ahora darío está un poquito mandela pensaba que me lo darío pensaba que ya era la no no un poquito mandela llevo todo el año leyéndola así y a criaturas no la criatura ah no no es y a criaturas estamos presenciando un ictus colectivo esta es una en mandela me estáis haciendo sí nos hagan pues andes mandelao no están entrando entiendo nada casi vamos a explicar la sección pero por qué me toca a mí explicar la sección yo casi nunca entiendo nada no os preocupes porque quiero hacerte partícipe vale 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 ok la sección de las criaturas o criatura ya no sé muy bien en la que nos estamos refiriendo es que básicamente con vuestras fotos vamos a utilizar una ía para crear una obra de arte en la que vais a estar vosotros y el chat va a elegir toda la peña ahí presente si estáis en el cielo en la tierra o en el infierno porque la idea es con todos los invitados hacer como un bosco pero que fumada es esta vamos a hacer el jardín de las delicias del bosco con todas las obras de arte de todos los invitados de esta temporada porque además la ía luego la suena bien pero que ella más rebusca o sea me parece la ía pero digo joder es que a Mau ya es imposible engañarle yo voy a decir que esto es lo más más que veo de un código tan joder no ya tiene que ver me pide ya obras obras mundiales Mau ya no dice no a un concierto no de futuro de creación arte algo que valga algo que valga dinero tú es que claro si estuviéramos en la época de los nfts todavía ya eso ya no imagínate que lo subastásemos y al mejor postor tiene un billete de oro a la fábrica de Mau como de chocolate tío los nfts oficialmente se fue a la mierda ¿no? ¿qué ha pasado con eso? la tecnología sigue ahí ahora es cuando habrá que demostrar para qué servía ahora ya no se especula lo que ha bajado es que flipas el bitcoin por ende todos los nfts entonces está la gente que tenía nfts diciendo claro ¿un ape cuánto cuesta ahora? ¿un qué? ¿un ape? los monos esos de hostia ¿y un gormiti? ¿un rude golem? joder no lo sé y las willyrex coin entonces ya para qué para pagar en boleras tengo una willy coin tío ¿en serio? yo ahora quiero una sí hombre willyrex sacó unas monedas que eran una puta locura tío que parecían de ready player one y creo que ahora pues si vas a una recreativa y das 120 te dan una pesebita pero dinero rasca y pica un poco sí el dinero rasca y pica bueno obviamente obviamente vais a estar en el infierno ya así que estáis los dos no sorprende a nadie los dos tenéis que poner un input a Dali para que lo haga entonces tenéis que localizaros enseña anteriores ¿no? para que vean lo que ¿dónde podríamos estar? ¿la chocilla del oro? yo fui la última yo fui la última la última fue Maya que elegimos esta era decapitando un hámster no a Tom Nook con una guillotina de estilo caravaggio eso es oh dios mío salió de sí una buena con dos para que vea que también hace dos mira ahí está dando agua en un balantial dando agua de balantial le siento claro porque estos eran estos eran buenos claro en el cielo bueno bueno si dios mío shaking hands with a soldier kid in Angola tío ¿sabes lo que me gustaría un poco? haciendo un rost en faluya a ver me gusta o sea me gusta pero vosotros ponen lo que queráis sí sí haciendo un rost en faluya pero va a haber que explicárselo a la IA a la que me gusta a ver os va a poner una barbacoa de niños negros a la que me gusta en un juego claro en la IA en un juego de la PS1 también puede molar en un juego de la PS1 con gráficos de PS1 ojo eh uy esa es buena con gráficos de GTA V queda muy bien de GTA IV queda muy bien lo único que tienes que hacer es meterle el input de infierno de maldad vale sí algo malo pues vale joder el rollo de Bowser de la 64 del Mario Kart en el escenario de este rollo o el de Wario que era como un poco infierno ese rollo mucha lava hostia claro pon en ese sentido no no pero eso al final with N64 graphics Bowser Castle Roast sería bastante guapo pero es que Raúl no va a entender va a entender que es barbacoa o algo así pues sí entonces es un poquito de gráficos venga va with me están diciendo en el chat que soy el Yoshi naranja o coma Nintendo 64 graphics claro con cuerpos al hablar a Croft ponen por aquí ¿cómo? no los gráficos ya están elegidos sí ya está a ver ahora tiene que ser la maldad en el castillo de Bowser vale en el castillo de Bowser me parecía guay porque va a salir lava infierno tal ahora haciendo qué eh crees que reconocer a Andrew Buenafrente buena idea llamándole viejo rico ¿tan concreto puede salir? no lo sé no no es muy complicado oye venís de peleas peleándoos claro peleando con navaja claro peleando con navaja cubiertos de aceite con navaja para estar guapo puede ser con nunchakus pero por desafiar a la IA porque un nunchakus si voy a morir que sea así joder nunchakus es nunchakus creo en inglés sin el hostia dicen aquí David es Waluigi es nunchakus me parece correcto podemos hacer un poco eso se puede hacer se le puede poner incluso disfraces yo me he mandado dos meses y se me muerde y se me muerde me pone cuerpo de de Wario vale ya está sí venga es buena esa también en Bowser Castle y as Waluigi as Wario cada uno de nosotros estamos aquí la criatura la criatura hasta ahora me acabo de enterar desde noviembre desde octubre desde octubre hasta ahora como cuando en un microondas metes tres tazas que hace lo que puede pero bueno ¿cuándo has metido tres tazas en un microondas? ¿nunca? y hay que ser puto ansia pero tres tazas en tres ya lo he dicho tanto vale tu puto tiempo que no puedes esperar sale mal todo el rato crea anda es como medio líquido caliente medio frío una cosa ¿cómo hacer la mierda más inserible del mundo y joder la vida de todo el mundo? que se caliente por arriba la mierda del caldo que te pondría en el street shop ¡oh! ¿qué? ¿qué coño? pero es un poco Donkey Kong sí, sí y va George ya va a darte un sartenazo o algo así sí, sí, sí y tú tienes como una a ver hay que elegir entre Super Smash Bros y Donkey Kong K-W pero el primero las orejas que le han puesto a David el primero es un poco el Spiro las orejas de antelos bueno pero el segundo las orejas son mariposas es el viejo de Toy Story somos me gusta lo de abajo hay otras dos estáis en el Mario Party ahí parece que te vamos a robar a cuchillo en el bosque de Kokiri y me gusta cuando intenta poner texto y sale kioqueros abstinentes sí ¿por qué hay pop-up? ¿qué? es como señor y señora Smith estamos entre un cartón de la chorita del loro y señor pero en bola pero ¿por qué tú llevas unos guantes de los de la fruta? es un video mago porque estoy en la chorita del loro ¿por qué os han hecho hidrocefálicos? ¿podría alguien amable drenarme la cabeza por favor? yo pero a mí como que en el anterior me han completado este ni se han forzado dos cuñaos dos cuñaos dos cuñaos en Disneyland París dos cuñaos en Disneylandia esto es un poco el video el video que decíamos antes de Rob y J.P. Rojo sí está pidiéndole matrimonio nos ha escuchado metemos otra el más cursen es este este es muy cursen este es jodido ya este es duro de ver puedes poner otra para tener otra venga otro input sí para tener para elegir eh Finding Wayne algo de espadas Wood Swords elegido otros graphics a lo mejor sí a ver Playstation 1 podría molar claro el cuerpo de Lara Croft que decían puede estar chulo PSX graphics o GTA 3 graphics o si elegís un juego también lo hace un poco en ese rollo eh Tomb Raider Tomb Raider graphics Tomb Raider pero no en el Moser Castle claro pero eh Tomb Raider graphics pero que no es pero muy sexualizados pero en plan de como si fuesen hostias muy sexualizados en los 90 en plan un diseño como muy Lara Croft dicen aquí we are hot girls inside a videogame espera pueden salir tetas el pero que no van a salir tetas Daddy está censurado aquí están diciendo comedy night that's Falluja with N64 graphics yo creo que yo tengo mucha mucha curiosidad yo tengo esa apóstrofe en el Wii me encanta que le corrija cada es una el puto el letrado el letrado en el objeto yo tengo el proficiency ¿vale? yo puedo aquí sentar cátedra si le preguntamos corrígele corrígele mira me gusta ese Fighting JP while falling from a plane at Leganese también está bien le podemos pedir riding riding a dinosaur with the head of Jordi Wilde eh no es que tendríamos que añadir la cara de Jordi Wilde si está leyendo bueno riding a dinosaur in hell in hell está chulo bueno ya está y wearing hot pants claro que lleven unos shorts que se vea culazo wearing hot pants hot pants con Tomb Raider graphics esos son los los shorts los shorts los shorts los shorts los shorts el short veamos está en ello la vitro está al nueve no y Loom Liza quita los pantalones los hot pants los hot pants los shorts pon camel toe no eso sí que no te deja está volviendo loca la guía fíjate que es lista pero cuidado a ver tiene otra cosa David ya está ya está en las fotos las luces queda un poco mal tu luz un poco de roja y talona te desacara lo siento es que me he venido sin talona pero de dónde saca esa foto esa foto no la sé cogen siempre las peores no sé cómo lo hagan ¿te han cortado el pelo bien o llevabas ese peinado de verdad? parece una foto de National Geographic en este pueblo de la vida así de fea es perfecta investigamos oh shit joder eres David Guetta David ¿por qué te han puesto carne? auriculares de carne de carne desde aquí parece que esas piernas son las del dinosaurio y le estás haciendo como un dedillo wow ojo ojo porque vamos a ver los satán porque son como la bobada del diario totalmente uno es auriculares ¿qué? pero ¿por qué tiene unos risquetos risquetos de reals de reals de reals ¿por qué? de reals de reals ¿por qué es una miniatura de The White Project? de reals de reals de reals parece el nombre de un grupo que le mola a Jordi White de reals de reals de reals me gusta una sombra un mini Godzilla si la poses como de para nada estoy en el infierno de reserva con cachimba en el infierno ¿sabéis esto? de Antonio Gala ¿por qué tienes como dos brazos? esta es como peleón ¿sabéis cuando el disco llega a la ciudad y ponen un elefante un tiranosaurio? tío me gusta mucho esta porque Jorge parece un tijín tío parece un genio maligno tío que aparece por detrás parece un bicho de Hércules sí sí pene y pánico fusionadas ¡guau! ¡DINOSAURI! 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 ¡Bravo! ¡DINOSAURI! ¡DINOSAURI! ¡Ya con la chaqueta de Juan Dávila! ¡Cuidado! ¡DINOSAURI! 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 ¡Vigilándote mientras te montas en el dinosaurio detrás de Gran Madre! ¡Me gusta mucho! ¡Dinosauro! ¡Y tú con Scottie! ¡Soy el segurata de Andy Lucas! ¡Me gusta mucho! ¡Con transparencias! ¡Scote o camiseta Bates! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Es Jordi White! ¡Sí! ¡Es Jordi White! ¡Escucha esta mierda, tío! ¡Por favor, vuestro próximo show juntos puede llamarse a DINOSAURI! ¡DINOSAURI! ¡Si alguna vez hacemos algo juntos, DINOSAURI! ¡Tenemos solo falta poner fechas, tío! ¡Si no, Team The Dragons! ¡DINOSAURI! ¿Cuál os gusta más? ¡Esta es muy bonita para ver! ¡DINOSAURI! ¡DINOSAURI! ¡Si no, bienvenidos a Teal the Light! ¡Es que es una peli que quiero ver! Pero, la primera de esta secuencia era muy bonito también, ¿eh? Sí. Y sobre todo, era la más parecida a El Bosco. Porque eran unos auriculares de carne humana. De carne, sí, sí. ¡Oh! ¡Era DINESONI! ¡Sí! ¡Era DINESONI! ¡Era DINESONI! ¡Era DINESONI! ¡Era DINESONI! ¡Era DINESONI! ¡Era DINESONI con dos ratos! ¡Era DINESONI con dos ratos en las esquinas! ¡Era DINESONI después del caballo, tío! ¡Era DINESONI! Es uno de estos de... Un traje de estos que te pones que tú eres las piernas del DINESAURIO. ¡Era DINESONI! Y hay como unas piernas de mentirquilla colgando. Como si fuera la foto. Y punto dos. ¿Sois todos? Eh... Buena mucho también, Jordi, porque es bastante... Decían en el chat, David Hasselhoff, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es un poco mago. Los dos tenéis el cuerpo de Jordi, guay. Sí, sí. Tío, que te escucha la IA, te escucha y te... Sí, sí, te lo pone. Acaba yendo para allá. Pues aquí está. ¡Aquí está! ¡Era DINESONI! ¡DINESONI! ¡Gracias, Mau! ¡Era DINESONI! Es que me recuerda también a ese evento de dinosaurios que ponen siempre en la casa de campo tres veces al año. Cada año con dinosaurios más grandes. Es terrible. Yo he ido varias veces. ¿Dinosaurios reales qué? No, no. Este año fue lo de... Algo pasó. ARTICUS. ARTICUS. Sí, en Navidad hicieron una cosa muy chunga. ARTICUS. 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 Que era en plan fronce. Era horrible. Un fronce. Un fronce, vale. Bueno, a ver... Podía mejorarse. Un fronce. Podía mejorarse. Eh... Venga, Maya, te toca. Sí. Te toca. Eh... Jo, como la semana pasada no hubo programa el lunes... Claro, yo traje una sección de... ¡Hola, hola! Yo traje una sección de San Valentín. ¡Anda! Pero en internet no se puede uno confiar con las fechas de las cosas. Bueno, está bien. Entonces, claro, pues... Eh... Bueno, pues es de amor, pero realmente... Bueno, no es de amor realmente, ¿vale? Iba a hablar de relaciones de amor especiales en la historia. ¡Eh! La cabecera. Perdón, ¿es verdad? Que empiece inclusión forzada. Me llevabas tú. ¡Qué guapo! Me llevabas tú tanto, eh, la batuta del programa de hoy. Hoy no, hoy no. Es controlado, es controlado. Sí, bueno, pues para los que nunca hayan visto Inclusión Forzada es una sección en la que os obligo a aprender. Estáis fumados al final del programa y ahora de repente os cuelo aprendizaje. Bueno, pues eso. Iba a hablar de relaciones de amor un poco extrañas, un poco especiales a lo largo de la historia. Básicamente, más que de amor, es una sección de bodyshaming. ¡Ah, genial! Vamos a hacer bodyshaming a gente, a mucha gente, ¿vale? Hace falta más. Hace falta más bodyshaming. Se está perdiendo. Y esta gente está muerta, así que pues le da un poco igual. Bueno, voy a hablar de relaciones pues preciosas de gente que igual no se complicaba demasiado a la hora de buscar pareja y pues tiraba de la gente que tenía más al lado, véase su familia. ¡Vale! ¡Uh! Vamos a hablar de ese tipo de amor. ¡Uh! Ese tipo de amor, ¿vale? Así que obviamente hay que empezar por la cuna de los chavalitos que son los austrias, los Habsburgo. Voy a hablar como de tres familias especialitas. La primera, los Habsburgo. La dinastía Habsburgo dominó Europa y reinaron en Austria durante más de seis siglos. Y hicieron muy bien una cosa que es que a base de casarse, casarse, casarse con otras familias reales, terminaron dominando bastante el panorama europeo. De hecho, se extendieron a Bohemia, a Hungría y a Españita. En Españita estuvimos ahí un par de siglos. Y esto funcionó increíble. Se expandieron un montón hasta que claro, ya llegó el punto en el que era imposible casarte con un noble que no fuera Habsburgo. La buena run del... Crusader Kings total, ¿sabes? Por eso este tema a mí me gusta. Son mis partidas del Crusader Kings, son estos, son estos. El resultado era un árbol genealógico que era un círculo perfecto en toda Europa. Era así, se cerraba. Y vamos a ver, este fragmento que estamos viendo es el que va de los Reyes Católicos a Carlos II el hechizado, ¿vale? Al final tu padre eres tú mismo, es un poco... Algo así. Es algo así. Es dark. Ya lo inventaron. Sí, sí, sí. Tenían un problema, de verdad. No había gente tan high level como ellos que no fuera de su propia familia para casarse. ¿Pero eran tan cercanos entre ellos para salir mongolos? ¿O había suficiente distancia? Mira, esto solamente es en España entre los Reyes Católicos y Carlos II, que es cuando ya hizo todo así. En España, fuera siguieron. La línea amarilla, hay varias líneas amarillas. Mete zoom, mete zoom. Ahí... Arriba no van tan mal. Arriba, bueno, pues son de otras familias. Y ya empiezan... Las líneas amarillas representan el matrimonio entre primos carnales. ¡Uh! ¿Vale? Claro, ahí hay higiene propio. Joder, ahí con los que vas a abrir tu regalo de Reyes en Navidad. ¡Claro! La línea naranja es entre primos segundos. Que bueno, pues igual... La roja es entre tío y sobrina. ¡Oh! ¡Hostia! Eso está chungo, ¿no? Eso está chungo. ¡Oh! Mira qué caras, también te digo. Claro. Ya no quedan austrias, ¿no? Sí, sí quedan, sí quedan. Pero hay poquitos. Joder, es que... Es que al final ya es todo amarillo, naranja, rojo. Es muy loco. Es que Felipe IV, ¿cómo no va a salir así? Parece una cara que han escalado con paint. Cuando coges una esquinita y tiras a buco. Sí. O sea, Felipe IV, primero, se había casado con su prima segunda. Luego va y se casa con su sobrina. No sé si es amarillo o es bueno. Se ha casado con su sobrina. Y bueno, pues tiene... Pues eso. Carlos II, chavalito máximo. Claro. Y ahí, pues, se acaban los autos en España porque no daban pa' más. Se les acabaron los puntos ya. Y todo esto pa' llegar a Camilo. Es increíble, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no quiero decirlo. Venga, por favor. No quiero decirlo. Acercate, ¿qué? No, no quiero decirlo. No, no, no. No quiero decirlo. Es que no quiero. Es que no quiero. No quiero. Acercados a Felipe IV. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A Bezos quieres decir. No. A Bezos. No, no. A Bezos está muy bien. A esto. A Felipe IV. Un puto Roaldmen. Es que no viste nada, ¿no? Hay un puto Roaldi, ¿eh? Era eso. ¿Qué era eso? Era eso. Era eso. Era eso. Ay Dios... Ay Dios mío. Buenoay. Estamos seguros de que no es una hostia. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! Yo creo que él lo sabe, ¿no? Claro. O sea, quiere decir... O sea, Roldir, haz un chequeo sanguíneo. Chequese. Chequese. Chequea tu sangre porque a lo mejor la próxima vez que te vea me tengo que arrodillar ante ti. Un test de ADN de estos dos guapos. Pues ya está. Bueno, no voy a poner la imagen clásica de Carlos II porque todos la tenemos completamente metida en la cabeza. Conocemos su cara. Porque quiero que nos fijemos más en su mandíbula. Así que voy a poner una escultura para que veamos la famosa mandíbula Habsburgo. Recordemos que en estas cosas se les intentaba halagar. Ya, es que eso es lo peor. Es una pista de Hot Wheels. Claro, o sea, esto es con... Esto es con filtro Valencia. Y aún así es así. Parece que llueve y está intentando beber, ¿eh? Sí. Quería hacer un bebedero para los pajaritos. Sí, ¿no? En pareja, mira, se ve mucho Belfo. Era eso. Esta es la mandíbula Habsburgo que es fruto de generaciones y generaciones de incesto. De hecho, se va viendo en ese mismo cuadro. Vas viendo cómo les va saliendo cada vez más hacia adelante hasta que acaba en esto. Para nosotros los austrias terminan con este hombre, con Carlitos, pero para el resto de Europa no. En el resto de Europa siguieron. Por ejemplo, solo como ejemplo, mirad cómo siguió la fiesta hasta María Antonieta, que esto siguió más todavía. Pero mira. ¿Cuántos años después? Pues Carlos murió en 1700 y María Antonieta murió en 1793. Bueno, un siglo. Un siglo. Un siglo de seguir cruzándose. El árbol genealógico es un círculo, ¿eh? Pero total. O sea, es que es una tumbleweed de estas del desierto. Eso es el árbol genealógico de los austrias. Es así, es así. Bueno, no tengo mucho más que decir de los austrias, así que pasemos al bodyshaming directamente. He recopilado cuadros de austrias que me gustan para que nos reíamos de ellos. Y hay que pensar que los cuadros los ponían más guapos. Claro, claro. Todo esto es intentando que les guste el cuadro y que se vean guapos. Así que imagina. Fernando primero. Vamos a verle. ¿Qué os parece esa boquita? Joder, ¿eh? Parece un ojete, tío. Sí, sí. Está tan pez. Guau, ¿eh? Pero parece un poco que está diciendo... ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? Maquinón. Otro cuadro de Fernando primero, para que le veáis. Mira. ¿Pero por qué todo el rato busca pelea? Cuando le hacen el cuadro, tío. Hostia, pero le buscaban el perfil. Es que son otra persona, claro. Aquí ya se atisba un poco de lo que pasaba ahí. Es un poco amigo de un tatuador de malasaña. Es un poco... Yo quiero una chabala que sea su pata. Estoy dejándole tatuada con un jampoque en un sótano. Eres totalmente mi prototipo. Sí, sí. Es el pago que dice... Eres médico, ¿cuánto agua tenemos en el cuerpo? Pero no hace falta de la carrera para saber eso. ¿Este qué es de Carlos II, más o menos? Es bastante anterior. Es altura Renacimiento. O sea, es mínimo un siglo y pico antes. Y ya estaban así. Vamos ahora con Leopoldo I, de joven. ¡Ojo! Menudo botox, ¿no? Perdóname, es una brat. ¿Es una brat? O sea, literal, ¿eh? Este no está tan mal. Bueno. Tú, pero ese labio, hermano, si tienes... Es de joven, ¿eh? De joven. Pues vaya, qué bonito que hayas hecho una excepción en la que se puede hacer con Issa y Minamu. Claro, están en el estampo eso. Es un espacio seguro para la banda. Y vamos a seguir con Leopoldo I. ¡Buba! ¡Buba! Vamos con el siguiente de Leopoldo I, Leopoldo I, Mayor. Este me gusta, ¿eh? Este me gusta mucho. Y parece que está haciendo lo de meterse la lengua aquí. Sí. Es un personaje de S.S. Baron Cohen, un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Es la otra vejez de Mario Vaquerismo. Probablemente mi favorito de Leopoldo y de los austros en general sea el siguiente, que es Leopoldo Flamboyant. ¡Guau! ¡Reina, reina! No, no, ahí me viene esa palabra, es RuPaul. Pero es RuPaul, literalmente, vamos, es una drag. Con la cara de Waluigi, un poco. Hazle zumo en la cara, Casio, porque es que hay que apreciarlo de verdad, ¿eh? Ese boquino. ¡Qué contento estás! O sea, él aquí se veía increíble. ¡Hombre! ¡Mello Gia! Es que todos hablaron así. O sea, todos los Habsburgo yo creo que tardaban segundito y medio en contestar a cuando le llamaban. Como los Ents, que dicen algo así es muy importante. Mira, que esta mirada de Leopoldo voy a hacer. Pero eso, el labio... ¡Leopoldo! La mandíbula y el labio. ¡Leopoldo! ¡Leopoldo! ¡Una puta mil! ¡Vamos! ¿Dónde va a parar? ¡Ojo! Margarita, la pobre, murió a los 21 años en su séptimo embarazo. ¿Qué dices, brother? ¡Madre mía! Sí, o sea, Leopoldo, bueno... Y esto lo tenemos en el Prado así, esta tía. Esta tía. Coger la linterna, con regalarlo, con la ciencia de Margarita... ¡Pobrecita mía! ¡Qué bonito es Nicolásillo del Prado! ¡Joder! ¡Ay, Maribárbola! Pero pariendo pulpos de ese tío. Quiero decir que es que tendría... Imagínate, tú imagínate lo desgraciado que es el puto niño que le han representado dándole una pata al perro. ¡Nicolásito! Imagínate cómo era, cómo tenía que ser. O sea... Pero pariendo al fallo, tío. Una tontería de las meninas que seguro que... ¡Pariendo al fallo! ¡Como en el gimnasio, tío! Hasta que ya no puede ser más. Y se toca encima la puta barra, tío. Escúchame, los cuadros que hay encima, ¿se saben cuáles son? Sí, 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 están identificados. Creo que son de Tiziano los dos. ¡Ocho repes! ¡Lopengodem! Además, son de los que se salvaron, porque este palacio se quemó. Estos son de los que se salvaron. ¡Lopengodem! Bueno, y al fondo, en el espejo, está nuestro amigo Felipe IV, que ya le habéis renombrado a vosotros. Ahí está. Y el padre de Carlos II. ¡Vuelve a ver, la verdad que está guay! No está mal, no está mal. Oye, ¿podemos hacer una petición de que paren las meninas del hormiguero por ahí? ¿Sabéis? Eso me pareció grotesco. ¿Cómo, cómo, cómo? En Madrid, de vez en cuando, hacen como... Igual que te acuerdas unas vacas que había que ponían en todos lados. Ah, sí, vale, sí. Pues hacen una con meninas. Y ponen una menina, y vi una a principio en Gran Vía con trancas y barrancas. Y dije yo, ¿qué es esto, tío? O sea, esto es un insulto a todo. O sea, era horrible, era horrible. Hablamos así por detrás. Sí, sí, era una cosa. Pues voy a terminar este repaso por los Habsburgo con mi rostro favorito del incesto, que es Carlos V. ¡Ojo! ¡Tío, es Johnny Bravo dado la vuelta! Hostia, tío. Sí, este hijo de los reyes católicos. Este empezó fuerte. Este estaba potente. Esto es pintura holandesa. Bueno, hijo de los reyes católicos no es. Sí, porque este es hijo de Juana la Loca, que es la que se metió a los Habsburgo. Oye, qué manos, ¿eh? Perdóname. No sé si se puede pedir a realización que pongan la música de Giga Chat. Porque esto... La cara se le está yendo por el desagüe bastante. Como que tiene ahí un... Se derrite. Me toca, niño, porque además mi primera intervención con esta sección fue con el rostro de Carlos V desde el Museo del Padre. Es como, quiero decir... A ver... O sea, se nota el flow, matrimonio a Nolfini, rollo de carusas holandesas. Pero aún así, vaya cara tiene de gilipollas. Y su padre era Felipe el Hermoso. Es imposible. Pero, ¿no están como las manos perfectas, 20 dibujadas, y el rostro... Sí. Estará tan perfectamente dibujado... Está perfectamente dibujado. Es que parece de mentira. Parece que le pusieron encima otra cosa, ¿eh? Pero son las manos de Dorian Gray, tío. Las manos envejecen por él. Las manos tienen 90 años. Y él no lo seca. Es bastante hipnótico este retorno. Y luego lleva como ropa de desigual, ¿no? Pues, de profesora de inglés. Sí. Sí, un poquito. Sí, totalmente. Un poquito. Bueno, pues vamos a abandonar ya el incesto en Europa. Basta ya. Vamos a viajar ahora a Tailandia. ¡Ojo! Tailandia. Y os voy a enseñar a Rama V, de nombre real Chulalongkorn, que reinó en Siam, la actual Tailandia, entre 1868 y 1910. Vamos a ver la carusa etérea. Bueno, bastante normal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, más o menos. Por cierto, en Tailandia, los pocos países que nunca se han conquistado. Me lo dijeron como 70 veces cuando estuve allí. ¿Sabes? Nunca se han conquistado. Camboya sí, nosotros no. O sea, de todo el rato. Es eso... Es que es que mor. Sí, sí, sí. Bueno, otras cosas. Rama V, dentro de lo que cabe, era un rey bastante cool, bastante guay. Él abolió la esclavitud en Siam, construyó los primeros hospitales y las primeras líneas ferroviarias. O sea, que era un rey que molaba. Pero no perdió el tiempo durante su vida, entre tantos grandes logros, porque tenía nueve consortes y 143 concubinas. Y engendró 76 hijos. ¿Qué dice, brother? ¿76? 76 hijos. Y además es papi Gaby con bigotes. Y le nombró... Le puso nombre a todos, ¿eh? Todos, todos tenían nombre y... Distintos. O ya le ponía uno al segundo. Probablemente sería el junior. Sí, claro. Junior. Neymar. Que son 70 nombres, ¿eh? Sí. Di 70 nombres ahora mismo, no se te ocurren. A, B, C, D, F, G, A, B. Son 28. Al revés, pero con números. Con números. Va sumando. A1, A1, A2. Todas estas consortes tenían distintas procedencias. Venían de distintos sitios, de la nobleza, de no tal. Pero había una cosa bastante turbia en Siam, que es que por las costumbres del país, las reinas tenían que ser de sangre real. Si tú eres el rey, ¿quién más hay de sangre real? Tus hermanas. Así que se casó con sus tres hermanas, que eran las tres reinas de Siam. ¿Y con las tres? Con las tres. Se casó con las tres, no dejó ni una. Y una de ellas era Sunanda Kumariratana, que es un jezer carahuita, que aquí la tenéis. Ponedme a Sumanda. O sea, imagínate casarte con tu hermana, y que además sea menor de edad y parezca un niño de 10 años, y engendrarla. Pero es una fan de las Twin Melodies, ¿no? Pero estos son herederos de los que hay ahora. Eso ya no lo sé, no me pierdo si luego ha habido cambios de dinastía. ¿En Tailandia tienes real eso? Sí. Hubo uno que se cargó a toda la familia. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Un príncipe en los años 2000 o algo así, se cargó a todos. Parecen los flashbacks de Shang-Chi, tío. Sí, sí. A ver un poco, ¿cómo se llama esta de Ghibli, que son un hermano y una hermana? Las luciérnagas. Ah, la tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas. Sí, intento olvidar de esa película, intento olvidarla. Qué mal rato, tú. Venla, chicos, venla esta noche, con un porrito. Sí, preciosa. O SD. Madre mía. Pues este hombre, con esta hermana, tuvo un hijo llamado Canaborn Bejaratana. Pero la historia de esta pareja tan asquerosa es más guay por cómo acaba que por cómo empieza, porque acaba de una forma muy curiosa. El 31 de mayo de 1880, la reina Sunanda, que es esta, estaba embarazada y su hijo pequeño, que ya había tenido, estaban viajando al Palacio Real por agua, con una barca, llegando a estos lagos que ellos tienen, pues estaban de camino al palacio. Y entonces una embarcación a vapor chocó con ellos y la barca se empezó a hundir. Se dice que no se les pudo salvar porque el protocolo prohibía que bajo ninguna circunstancia nadie tocara a la reina. Pero qué puta mierda es ella. Y se murieron los dos. Guau. Ahogados. Qué locura. ¿Dónde era el país? ¿Es en Tailandia donde tienen que estar agachados, tirados en el suelo? Cuando están los reyes. Cuando están los reyes. Pues probablemente. ¿No habéis visto eso? Que están tirados en el suelo si están los reyes. No sé si es Tailandia, pero vamos, Sudeste Asiático. Bueno, bien. Pues ahí le estoy. Una raleza con cojones. Eso es. No como la de aquí. Y vamos con la última zona del mundo con incesto. Otra cultura con un buen incesto es Egipto. La cultura egipcia, ¿vale? La realidad egipcia tenía, pero pasión, devoción por el incesto entre hermano y hermana. Porque para ellos eso es como que limpiaba y purificaba la sangre. Mojaban pangre. ¡Buah! Se volvían, hacían barquitos. Se volvían locos con el incesto entre hermanos. Y claro, la sangre pura la mantenía. Pero bonita e inteligente, no. No demasiado. No hay que rebuscar mucho para encontrar ejemplos de incesto muy hardcore. Porque tenemos, por ejemplo, a Cleopatra. ¿Ah, sí? Cleopatra, que esta es la imagen. Claro. Que tenemos así de ella, que realmente se parecía un poco. Joder, se parecía a Mónica Bellucci en huevo, ¿no? Mogollón, ¿verdad? Realmente vamos a poner una moneda que nos enseña un poco más la cara de Cleopatra. El otro día aprendí que le ponía en la cabeza una movida para apretarle el cráneo y deformarlo. Porque antiguamente era un signo de belleza. Y se quedaba el rollo... La canabra de cristal. Eso en Perú y en... ¿En Egipto también? ¿En Egipto sí? Sí, sí. Por eso en las esculturas de esto tienen el cráneo así huevero. Un caráneo huevo. Lo vi en un libro de Reddit. Así cosas que aportan. Esta era Cleopatra. Ojo, ¿esa era de verdad? Las monedas, por lo menos. Este es su retrato. Pero... O sea, que lo de la nariz era de verdad. Pero parece la que regenta la taberna en Esrec. Sí. Pero Cleopatra no quiere decir como algo en plan de... Ahí viene la... No era ahí viene la belleza o algo así como... Sí, pero todos los... Ellos tenían nombres así. Pero se estaban partiendo el culo de ellos. En plan de... Ahí viene la belleza. Ahí viene la belleza. ¡Cleopatra! Sí. ¡Cleopatra! Era muy atractiva porque hablaba como doce idiomas. O sea, era como muy la hostia. Pero tampoco se sabe que fuera muy atractiva. Pero buen cuello, ¿eh? Buen cuello. Buen cuello. Porque es una vela o es en la rusa. Eso es muy atractivo. Pero es el del toque. Yo entiendo que esta moneda estaba probada por ella. Claro, claro, claro. Y es ella. Sí, sí, sí. Es su perfil. Es oficial. Ella venía además de la dinastía tolemaica, que eran griegos. Y los griegos eran muy de... O sea, esa dinastía en concreto era muy de piel clara, muy rubios. Y se cree que Cleopatra pudiera incluso ser pelirroja, que sería ya la doble condena. ¿What? Sí, sí, sí. O sea, probablemente estudiar el pelo claro. ¿De los griegos? Sí. Cleopatra es... O sea, cuando dicen, están haciendo whitewashing de Cleopatra... Cleopatra era griega, era blanca. No jodas. Pero qué coño pasaba en Europa en esa época. O sea, me refiero... Es que es muy cercano. Es muy hacia el cero ya. Claro, claro. Cleopatra murió en el 30 a.C. Ah, coño. Yo lo echaba mucho más para atrás. No. Mucho después de Alejandro Magno. Claro, yo... ¡Hostia! Claro, eso ya ni he hecho nada. Era en una provincia romana ya. Claro, claro, claro. De hecho, se ponía de romano. Esto es verdad. Que esto lo escuchó una vez. ¿Cleopatra está más cerca de nosotros que de Tutankamón? No. Nosotros estamos más cerca de Cleopatra que Cleopatra de las pirámides de Keops. Ah, no jodas, bro. Esto es muy fuerte. Es heavy, ¿eh? Es heavy, ¿eh? Es muy heavy. Ha pasado mucho tiempo. Pues todos sabemos que Cleopatra tuvo dos novios romanos muy famosos, Julio César y Marco Antonio. Pero no todo el mundo sabe que antes de echarse novios romanos, Cleopatra estuvo casada dos veces. Primero estuvo casada con su hermano Ptolomeo XIII, que ella tenía 18 años y el 11. Y luego con su otro hermano, cuando murió el anterior, Ptolomeo XIV. Ella tenía entonces 22 años y el 12. ¡Guau! Porque para reinar juntos se tenían que casar. Y a los egipcios eso les seguía molando bastante. Por suerte, no llegaron a tener hijos juntos nunca a sus hermanos. El que no tuvo tanta suerte fue Tutankamón. Pone a Tutankamón. Este no tuvo tanta suerte. Él venía de una muy larga tradición de matrimonio, como mínimo, entre primos. Y a veces entre padre e hija. O sea, ya Joseph Ritzel intensified. El templo de Abstetten. Sí. Bastante locuito. También te digo, es la mejor máscara que se ha hecho de la historia de la humanidad. ¿La has visto en persona? Es la... Sí. Que te quedas loco. Está guatísima, ¿eh? ¿Está en Berlín esta? No, esta está en El Cairo. Sí, sí. Sí, sí, sí. En Berlín está Nefertiti. En Berlín está la puesta... En Berlín hay unas cosas que te vuelven loco, bro. Está en la puerta del mercado de Mileto. La puerta del mercado de Ishtar, que dices tú. No, no, luego dicen de los ingleses. Dicen, pero ¿cómo has metido la puerta de un mercado? Que es una locura. Han dicho, no, aislado los museos. Puedes llegar en bici. Sí, sí, sí. No veas, no veas. Nefertiti y Hebi, por cierto. Sí. Vale. Bueno, pues aquí os voy a poner también un árbol genealógico, igual que el choco en los Habsburgo, que no está del todo bien de algún error, pero sirve para hacerse una idea. También de... O sea, ves que el árbol solo se va expandiendo, pero no se une gente de fuera a este árbol. Sí, ¿eh? No entran ramas de otro lado. Están sencillitas. Se van casando entre ellos todos. Todos, todo el rato. Todo el rato. El propio Tutankamón era hijo de hermanos. Su padre era Kenatón, el que hizo la religión esta parte, Amarna, todo esto. Era hijo de dos hermanos. Y esto quiere decir, claro, que sus padres eran a la vez sus tíos. Y además él mismo se casó con su hermana y tuvo unas hijas gemelas que duraron un suspiro y de hecho estaban enterradas con él, porque eso ya no era viable. Y termino la sesión con lo que más ganas tengo de enseñaros, que es que gracias a la tecnología actual, podemos ver, se puede recrear las pintas que tenía Tutankamón gracias a este smoothie de infesto que llevaba. ¡Qué bueno! De semen de hermanos y óvulos de hermanas. ¡Hombre abuelo! Eso, el primero en la carita. ¡Hombre abuelo! ¡Oh! ¡Ojo, eh! El chavalito que le cuesta. El fan medio de Orslox, ¿eh? Un poco. Cuando empiezas una partida en el arc, te sale este bicho, ¿eh? Y vamos a poner su cuerpo serrano. ¡Ojo! ¡Oh, my God! Bueno, bueno. Nati Peluso. ¡Ostia, tú! Nati Peluso. Una perra sorprendente. Sorprendente. ¿Qué culo natural o no plástico? No, tío, no, 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 no. O sea, no. A ver, pon la cara, pon la cara. El tobillisco. El tobillito. Es que seguro que hagas... Me muevo porque en el Crusader Kings te pueden salir con el tobillito. Sí, sí. Vamos, a mí me salen muchos así por el infesto. Tú, ¿sube más contenido de ese que me gusta mucho? ¿El Crusader? Sí, sí, sí. Sí, sí. Te lo juro, de mis cosas. Ahora ya vas a que te has hecho. Un arrago hasta las 5 de la mañana. Sube más. Me gusta mucho el Crusader. Me gusta. Dice, me encanta. Tu puta molla. He juntado a este con este. Va a salir un gol o tal. Además les llamaba a todos peces. Pon la cara, pon la cara, pon la cara. Tiene un trapecio en el primero y en el otro en el segundo. Seguro que habla así, bro, de una, bro. Tú te has caído. Es que habla así, seguro, de una, bro. Duro. Guau. Padre. Duro. Padreando. Duro. Padreando, bro. Pasado. Guau, el Alonso. Estoy dando voltereta. 33, 33 este año en Aston Martin en mano. Guau, bro. El Aston Martin, bro. Seguro. Pues hasta aquí, inclusión portada. Hoy con un tema que me ha llegado a... Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. Además, siempre lo digo. Yo es que soy hija única. Yo no tengo hermanos. Yo no entiendo el concepto. Bueno, casi mejor, ¿eh? Claro. Casi mejor. Espérate. El concepto del intento. O sea, los que tenemos hermanos sí lo entendemos. Claro. ¿Por qué os da asco? Yo no tengo un hermano con el que pueda pensar, oh, no. Pues mira, mejor porque con lo que te atrae el intento. Bueno, lo que te atrae el intento ya. Lo que te atrae el intento ya. Claro, yo quiero saber lo de ese sitio donde preguntarlo, de cómo que 33, ¿de dónde viene esa mierda? Yo fingí, ya me daba miedo preguntar. Sí, ya era el intento de Andy. No, aquí todo el mundo es ignorante de algo. Entonces nadie sabe aquí de dónde viene. Sí, sí, sí. Fernando Alonso, nacido en Oviedo, España. Actual piloto de la escudería Aston Martin Racing Team. Ha conseguido a lo largo de toda su carrera, la más longeva de la Fórmula 1, 32 victorias. Siendo la siguiente que encamina la número 33. Y confiando este año un montón de subnormales españoles que confiamos en él porque creemos que todavía tenemos 12 años y que la vida se quedó en 2005, optamos por la victoria de Fernando Alonso. La número 33 sería. Ojo, ¿eh? Puede pasar. ¿Pero por qué fue trending topic 33? Porque 33 es la que ganaría. Sí, pero no entiendes cómo que, es un poco como el jugar a... ¿Cómo que 33? Porque la gente empezó a rebuscar... Es que ser amante de Fernando Alonso es muy bueno. Tú que eres amante, y siendo un momento importante por lo que entiendo, ¿crees que se puede reflotar la canción de Melendi, El Nano? El Nano es una bala azul que es un cañón, que para mí nunca se ha olvidado. El Nano es el Nano. Va a sacar La 2. La 2 estaba pasando, ¿no? La 2 está pasando. La 2. Estaba Melendi trabajando en ello. Con Fernando Alonso hay una ola de esquizofrenia que avanza imparable, como la Reconquista de Pelayo. Pero, o sea, quiere decir, esta ola de esquizofrenia nacida en Twitter, Twitter Formula 1, así apodado por tal, dejó loco a José Mota, ¿eh? Dejó loco a José Mota hace dos años. Hace dos noches viejas la gente empezó a ponerle en Twitter que viene, que viene, y el man se grabó como tres vídeos en su casa y dice, padreando. Y cosas así, o sea, me dejaron loco. Y arrasa todo lo que pilla. O sea, que sí, que sí, que sí. Y avanza, y es imparable. Entonces, toda la gente buscó números, o sea, buscó a gente, buscó arroba en Rubius 33. Y una cosa de 33 en 2017. Y la gente, ¿cómo que 33? O sea, es como una visión al pasado. Pero tú viste el artículo, el, el, ¿qué medio fue que lo hizo? ¿Puedo entrar a mí, eh? El reportaje. Sí, vamos a terminar. Bueno, vamos a acabar. Vamos a acabar ya. Sí, pero sí, bueno, que es que Fernández Balón se empieza en dos semanas, me parece que empieza el Mundial de Fútbol a uno. Hay opciones de ganar la 33. Yo creo que sí. Quizá en una carrera loca, una carrera un poco desenfrenada, con una buena quali, quizá Alonso gané. ¿Una buena qué? Quali. ¿Eso qué es? Mucho lijito, mucho tal, pero luego los coches, brum, brum, no, ¿eh? Pues la cualificación. Y es que la última vez. ¡Qué gilipollas eres, por favor, tío! Es que la última vez que me intento. ¡Por fin! ¡Se algo más en algo que Maya! ¡Bravo! ¡Por fin! ¡Por fin! Tres años de You Puto You Gamers queriendo ganarla en algo. Y no se podía. Y no se podía. Porque al lado de la mesa siempre había alguien subnormal. Maya era la única a quien tenía que desafiar. ¡Era mi Everest! Es verdad. Estaba muy picado. Y siempre que era lo único, me llamaba a Mar y decía, sí, Mar, voy para allá, pero por favor, házelo en concurso. Hostia, me intriga muchísimo esa prenda de ropa que tienes, ¿eh? Chaqueta con... Ah, camisa con capucha. Camihudi. Sí. La judisa. La judisa. La judisa. Es que es cara. Es que teniendo un poco de... No, de boxing, ¿no? Un poco de... Para ir a la reunión y para ir al Brooklyn. De ser cartujo. Ojalá tuviera... Ojalá tuviera cinturoncito, ¿eh? Bueno, eh, ya está. Se acabó. Venga. Bueno. Que esta gente tiene que ir menos. Tú, avisa de tus mierdas de Vincent Finch. Vincent Finch, venceros en berkami.com barra Vincent Finch. Que vuelva Vincent Finch. Que vuelve. Que vuelve. Todos lo queremos. Berkami.com barra Vincent Finch. Es una puta. No hemos hablado de ello, pero... Sí, pero ahí queda. Sí, pero ahí queda. Directos en directo. Directos en directo. Vamos ahí. Es verdad. Directos en directo. A ti el SEO te la pela, ¿no? Hemos puesto a Mar y la JPL y ahora no pudiendo promocionar nuestra mierda. Somos anormales. Bueno. Georgia, ¿por qué? Elegimos ese camino. ¿Directos en directo es el proyecto que tenéis ahora de qué? En Twitch de programa de decir barbaridades, básicamente. Un poco de eso. ¿Puedo seguirlo? ¿Cuándo lo hacéis? Los martes en Twitch, pero eso es lo importante. Lo importante es los lunes que se suba a YouTube, que es donde tira más o menos. Pero martes en Twitch en directo por si queréis insultar ahí. Y o venir a verlo o lo queráis. Y insultaros allí que también está bien. Pues estáis graduados en la Escuela de la Vida. Bien. ¿Los levantamos? Alguien tendrá que ponerse la casilla esta. A Georgia, poned la cabrera. Georgia, tienes que metértelo desde abajo. ¡Qué ilusión! ¿Y no hay gorro? Ah, tengo. Sí, hay uno. Ahí está. Esto es lo más parecido a que me secuestren. Podrías haberte puesto el gorro después. Entre comunicación audiovisual hace unos años y esto. Es lo mismo. Ponte los brasitos, Georgia. De hecho, tiene más valor. Georgia, mete los brasitos. Así que esto se siente en Hogwarts Legacy. Así que esto es estar licenciado. Esto es ser un Hufflepuff. Así que vamos para allá. Para la fotis. Parece que me han vestido del Sein, en realidad. Sí. Ahí está. Jorge Georgia y David Suárez, los nuevos integrantes de esta temporada de Yo Interneto, graduados en la Escuela de Interneto. ¡Bien! All right. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Chavalitos, chavalitas. Al jueves. Gracias por un día más. Ah, y si os ha gustado, dejad una suscripción, que seguro tenéis el premio. No hay muerto risa. Venga. El premio ya está puesto ahí. Gracias, dobra. Gracias. Dobra Raxi. ¿Y el jueves quién viene? Ah. ¿Cómo que ha? Hay un caledero, pero lo voy a poner. Dijiendo que hay sorpresa cuando es que no se sabe. ¡Dati Parraco! ¡Traigo! Ah, por cierto, Néstor Castro. Vendrá, se ha puesto malo. Se ha puesto malo. No se preocupéis. Vendrá, vendrá. Hasta aquí, Interneto. ¡Yoo! Dobra. Compra. ¡Vamos, Cheto! 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 Que la gente te dedica a empezar. ¡Vamos, Cheto! Porque ha estado duro. Brincas de estar plenca de amistad. ¡Vamos, Cheto! ¡Vamos, Cheto! ¡Vamos, vamos, Cheto! Estoy en el coche sudando mogollón. Tengo una apuestada encima que fui para, ¿sabes, Pedrito? ¿Tú qué tal estás? ¡Vamos, Cheto! Aquí estoy, ¿sabes? Con toda la apuestada, con toda la apuestada Ayer vié dos y hoy otros dos, ya me queda menos de medio Uno me queda un poco menos Quitándole una a todo el chat, vamos, esto es mi pan de la Esta raya de ánimo, que la gente se dedica en el chat Vamos, esto, ponte hasta el culo, brincate esta plenca de amistad Vamos, esto, vamos, esto, vamos, vamos, vamos a hablar Vamos, esto, ponte hasta el culo Vamos, esto, ponte hasta el culo, brincate esta plenca de amistad Vamos, esto, vamos, esto, vamos, esto, vamos, esto, vamos Vamos, esto, ponte hasta el culo, brincate esta plenca de amistad Vamos, esto, ponte hasta el culo, brincate esta plenca de amistad